Llegar hasta aquí me costó no sabes cuánto Dios le pido perdón, él sabe que no soy un santo Haciendo plata con lo que canto A las putas le encanto, soy fino pero caco Ellos quieren roncarme, pero no tienen con qué Mis amigos de Benjamin ahora vivo como bichote Parlefain y no soy barber, pa'l que me toque Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hola Alice, Fernanda, Lía Buenas a todos chicos, cómo estamos, cómo estamos, cómo estamos Vengo un poco tarde hoy, efectivamente Y vengo muy rojo hoy Ha sido un partidazo el de España, te voy a decirlo Ha sido un partidazo, ya lo estáis comentando por aquí Ha sido un partidazo Pero bueno, bienvenidos a todos, qué tal estáis Bueno, Liddy, Mariel, Carisma, Goku Laon, bienvenidos a todos, cómo estamos, cómo estamos, cómo estamos Cómo estamos el día de hoy, mis amores Bienvenidos un día más Un día mejor Te extrañé, bueno, Luis Corazón He llegado un poco tarde hoy, pues ya te digo Porque estaba viendo el partido O sea, voy a ser sincera Estaba viendo el partido y no sabía cuánto iba a tardar el partido Entonces no aseguré hora por eso Entonces aquí estoy, un día más Tengo varias cosas que quiero hacer hoy Bueno, primero hablar con vosotros un rato Que me contéis qué tal estáis Me contéis chisme, que hablemos Que nos comuniquemos entre nosotros Porque esto no, no, eh No, o sea, yo, yo, lo de yo contar el chisme Y no he recibido por vuestra parte Es algo que me duele Me duele y me quema Ayer hubo chisme Ayer hubo demasiado chisme O sea, ayer hubo demasiado chisme BBK, me siento identificada en más de una ocasión con ese meme Sí Marti Buena, buena, buena Ayer hubo chisme Ayer hubo beso, efectivamente Ayer hubo un besico por ahí Un besico tontorron Un besico tontorron Pero bueno Eh... Hubo el chisme Off stream No, ayer off stream Simplemente fue que nos llamó Enzo Justo cuando cerré directo, tío O sea, fue cerrar directo y que me llamara Enzo Y yo, tío, de verdad Es que eres increíble, hermano Y nada, simplemente eso Eh... Pero me fui muy temprano Ayer estaba muy cansada O sea, ya te digo Cuando corté Estaba muerta Entonces llamó Enzo Pero estaba yo ya... Dije nada Lo veo un ratillo Porque le prometí que iba a estar Pero es que me voy Es que no quiero No, estaba muerta ¿Qué más iba a comentar? Me quedé viendo a Enzo Es un grande, tío Qué risas Qué risas Qué risas con él Buenas, Gise ¿Cómo estamos, corazón? Entonces, nada, eso Ayer os di chisme Vosotros... Esta relación está siendo un poco tóxica De que yo os dé chisme Y vosotros no me deis absolutamente nada a mí Tengo dos cosas que hacer Hoy Que quiero preguntaros ¿Qué queréis que hagamos? ¿Y en qué orden? ¿Por qué? Porque quiero terminar de decorar la casa Y tenemos que empezar a trabajar Entonces... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque, claro, si yo me pongo a decorar ahora Puede ser chill Porque no comienzo el rol Sino que podemos empezar A simplemente Simplemente ir directos al trabajo Pero es que luego, claro Es que si luego decoramos Va a ser mentira Al final no terminamos decorando por el rol ¿Sabes? O sea, porque surge rol, 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 rol y rol Y al final, pues, no terminamos decorando Me falta solo decorar la parte de arriba de la casa Entonces podemos hacer eso Y luego ir al trabajo Decorar en lo que es algo de trabajar Decorar de una Yo creo que sí Cuando el trabajo es full rol Y hacer relaciones Exacto, entonces O decoramos primero Y luego estamos chill O... O sea, y luego estamos chill de rol O empezamos rol y luego no decoramos Porque es que no vamos a decorar Básicamente Con respecto a los que preguntan por Martínez Chicos, seamos sinceros Martínez está toparado con Brooklyn O sea, es que está toparado con Brooklyn O sea, ayer literalmente Sé que fue por algo mayor Pero literalmente no le contesto a Brooklyn Y Sean lleva desde el primer día ahí On fire, ¿sabes? Yo solamente digo eso Hola, Connie Corazón, ¿cómo estás? Buenas, Samu, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Entonces eso, yo creo que eso Pico pala, literal Sí, fue porque se le cerró el GTA Lo sé, lo sé, chicos Sé que fue por algo mayor Pero los que preguntáis mucho por Martín Simplemente eso, que con Brooklyn Pues no ha habido mucha cosa ¿Sabes? Además, si vamos decorando podemos ir chismeando ¿Sabes? Es lo que me renta Además, me han encargado un trabajo La luz de... Es que he puesto mis pantallas rosas Y hay demasiada luz de parte de mis pantallas Eh, ¿qué os iba a decir? Sí, o sea, vamos a entrar chilling Vamos a empezar a decorar Y luego ya empezamos al tema del trabajo y todo ¿Qué os iba a decir con respecto a... A la casa? Tenemos que terminar de decorar nuestra casa Y os explico por qué Me ha encargado que decore otra casa Yo solamente digo eso Me ha encargado que decore otra casa Que por motivos superiores Todavía no puedo empezar a decorar ¿Vale? Creo que os imagináis un poco quién Pero vaya Que me ha encargado que decore una casa Entonces Tengo que terminar de decorar la mía Para luego decorar la otra ¿Sabes? Entonces Entonces ¿Sabes? Vamos a empezar a decorar ahora Quiero terminar de decorar toda la... Bueno, no toda la parte de arriba A lo mejor me canso Pero bueno, vamos a intentarlo O sea, te os traigo chisme Y estaba por la calle que tenía aquí Una señora en una situación Me acerco a ella Y a que no la veía muy bien Y digo tal Estás bien Y me contesta Tengo que bostezar ¿Vosotros lo veis normal? Decoraré de interior Es lo que yo sé Es lo que yo sé hacer Todo color pastel y listo Tenemos que trabajar en base A lo que hay en el script Entonces Eso es un tema ¿Sabes? O sea, trabajar en base al script Es un rollo Porque claro Si yo la quiero decorar A mi forma Todo lo pondría en colores beige Seguramente Porque Brooklyn me da toda la vibra De tener todo en color beige Ahora No puedo Otro tema Se han bugueado las luces Esa canción la tengo en bucle ¿A que sí? Esta canción la tengo súper en bucle Voy a subirla un poco Espera a ver que yo no esté bugueada Vale No estoy bugueada Dame un segundito Vale Vamos Brooke es polimecánica Antirautista Así cola la malandra Y decoradora de interiores Efectivamente Vale Vamos allá Estamos en casita un día más Vamos a abrir la puerta Desbloqueamos la puerta Y entramos Es una Barbie Tal cual Me hace gracia Me hace gracia Pero es que es tal cual O sea Es tal cual O sea Brooklyn es una Barbie Mira A mi Brooke Me da toda la vibe De estar Todo el vibe De ser así Colores beige Cremita Y ese tipo de cosas Pero bueno Veremos con que podemos jugar ¿Vale? Antes de empezar Cualquier cosilla Quiero que veáis Como tenemos esto Tenemos que terminar de decorar Os digo lo que tenemos que terminar De decorar abajo Pero eso será lo último Porque los detalles Me parece lo más importante Y quiero ir poco a poco ¿Vale? Estas luces ya no las puedo poner más ¿Vale? O sea Estas luces blancas Ya no las puedo poner más Entonces He tomado una decisión Ya que no puedo poner Luces blancas arriba Las luces que voy a poner arriba Son estas que son más Digamos cálidas ¿Sabes? Son luces más cáliditas Que son las que puedo poner ¿Vale? Luego os explico Cómo las pongo No sé qué hacer Necesito vuestro consejo Necesito vuestro consejo Importante ¿Vale? No sé cuál conseguir Cuál hacer Que sea la habitación De Brooklyn ¿Vale? Brooke me da vibes De Connie Me hacen las relaciones Vale A ver Vamos a elegir Os voy a decir Los números de habitación ¿Vale? Hola John ¿Cómo está? Me tenéis por ese pedazo de sub Si me tenéis por ese pedazo Uy me ahogo Es un pedazo de tier 1 Qué grande tío John Muchas muchas gracias Vale Os cuento Opción número 1 Que esta sea la habitación De Brooklyn ¿Vale? Que no es No es grande Tampoco es chiquita La veo bastante bien ¿Sabes? Además tiene baño Luego Hola Carlos corazón Esta esta Que es la número 2 Esa es la número 1 Esa es la número 2 Que es muy grande Podríamos decorarla bastante bien Además tengo la cama Colores Marrón como tal Pero no tiene baño Tiene el baño general Y luego estas dos Creo que las voy a descartar Porque es que Mirad lo pequeñitas que son Tío Esta va a ser la 3 Y esta va a ser la 4 Así que si hacemos una encuesta rápida Para que la gente diga Cuál es la habitación Que debería ser suya Estaría muy guay ¿Sabes? Estoy entre esta y esta Muy heavy O sea Estoy entre ambas Muy heavy 3 y 4 de visita O un estudio Pensé en hacer un estudio En la número 3 Si no pueden hacer encuesta La hago yo rápido ¿Vale? Esperad un segundito Repito los números Esta es la 1 Esta es la 2 Esta es la 3 Y esta de aquí Es la 4 ¿Vale? Vamos a Voy a hacer Voy a hacer una encuestita rápida Dame un segundo A ver Un segundo chicos Que A ver como era Aquí no No era aquí ¿Dónde era? Vale bueno Es que creo que no hace falta Ni hacer encuesta Porque estoy votando Todos la 1 Espérate Estoy entiendo el PC Vale pues vamos a esperar A Sarita ¿Vale? Os cuento Igualmente ¿Vale? Lo Primero va a ser Tener que poner luces No sé que voy a hacer aquí Con la mezcla De cálido y frío La verdad No sé como voy a gestionar El cálido frío Porque me pone muy nerviosa Que la parte de arriba Este de una tonalidad De colores Y la parte de abajo De otra Si es verdad Que es una luz Menos agresiva Porque es una luz Menos agresiva Y me parece mucho mejor Para una habitación Pero la mezcla De color De luces Me da Tock O sea El hecho de mirar Esta mezcla de colores Me da un tock terrible Creo que he caído En ambas plantas Ya pero es que ya no puedo Cambiarlas de abajo Es que mira todo lo que Tengo que cambiar O sea No puedo cambiar Las luces de abajo Creo que lo de cae Abajo luces más frías Para que Exacto Este está bien Porque está bien Para que sea Rollo Visitas de gente Aquí no hay problema Porque va a haber Mucha más gente Realmente Pero La parte de arriba Uno para Brooke Y si el estudio En la tres Que no tiene baño Exacto O sea Me parece que la de Brooke Tendría que ser la primera Porque tiene baño ¿Sabes? Si si Tengo que poner unas puertas Tengo que poner puertas Van a ser puertas No se que puertas Pero van a ser puertas Otra cosa Tiene que ser con dinero En efectivo Por eso tengo 12 mil dólares ¿Vale? Ya las dejaría así Había el tock Vale ¿Y qué luces pongo aquí? En el pasillo No sé qué poner en el pasillo ¿Sabes? Vale La uno Es la que ha votado Todo el mundo Vale Obviaría el tock Yo también lo obviaría Pero ¿Qué ponemos aquí? O sea Porque claro Esta zona del pasillo Es la que se mezcla Una lámpara Una lámpara Justo cuando termina La escalera Un par de lámparas Antiguas Hola Destricorazón Hola Se lo vengo a decir Tóxica Y me voy Te quiero mucho Yo también te quiero mucho Muchas gracias Si soy la tóxica Pero soy tóxica Con todo el mundo Un móvil Con una planta Una lámpara de pie Muy grande Os voy a enseñar Las opciones que hay ¿Vale? Porque por opciones Tengo una barbaridad Mirad Lámparas Estas son las que estoy poniendo Escondidas en la En las Paredes Para que se ilumine ¿Vale? Espérate Que me voy a poner Así para que se vea bien Porque si no no se ve Vale Mirad Escucha Si le das a la cámara No tienes que No tienes que abrir Ningún menú ¿En serio? De verdad Te quiero mucho Te quiero mucho De este Te quiero mucho Eso no lo sabía yo Que grande Tío Que grande Vale Te cuento Es que De verdad Es que Estas no dan luz Casi Estas son nada Porque no dan casi luz ¿Vale? Hay que buscar una Que de luz Vale Un ring de boxeo En la puerta Me pega con Brooke Vale Esto si que da luz Esto si que da luz De estoy siempre resolviendo Tal cual Pensé que le iba a traer Yo también lo pensé Un segundo Pero no Mira Esta no da luz Esta da luz Pero es Como muy grande ¿No? Es como gigante ¿No? Esto no lo voy a poner Ni de coña Dentro Estas son muy monas Estas me gustan Eh 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 Esa no la grande ¿Cuál? ¿Cuál decís esta? Mirad como la puedo poner Es que así queda rarísimo ¿No? ¿O soy yo? O sea Queda como enorme ¿No? Espérate La podría poner así Espérate Déjenme maniobrar La podríamos poner así Y parece que Está pegada No se va a ver el palito Y solamente se va a ver Como la lámpara ¿Sabes? ¿Me estoy explicando? Es que no sé Si ponerla así ¿Sabes? Podría estar bien No se ve en la otra habitación Eh Depende Si lo colocas bien No chicos Eh No me digas Que me he bugeado Por favor No 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 Me he bugeado Mierda Puta pared Tío Me he bugeado Espérate Vale Ahora decorar Otra vez Te ha desaparecido Vale Me desbogueo Ok Soy una máquina Vale Hay de techo Creo que sí que hay de techo Espérate Vamos a revisarlo Y si lo subes al techo Para que suba Es la idea Es la idea Un poco raro ¿No? Se ve un poco raro A menos que fuera de techo Se vería un poco raro Voy a buscar si hay de techo Espera Lámparas Tiene que haber de techo 100% O sea Están estas A ver Pero es que da muy poquita luz Me jode que den muy poca luz ¿Sabes? Cerrar Me da mucha paz Que suene el Cuando lo colocas A ver Lámbara Vamos a buscar las de Y esta A ver Hay estas de techo también Eh Estas sí que dan luz Pero es más calidad aún Espérate Vamos a darle a la H Y no puedo colocarla Porque estoy bogeada Pues nada gente Tenemos que Hacer un reinicio rápido Tenemos que hacer un reinicio rápido Porque Me he quedado bogeada Cambiar el color a las paredes No puedo Johnny No puedo cambiar el color a las paredes Hay una habitación Que sea horrible De tan fea Que sé en cómo estar ahí Y dejarla como habitación de invitados Así que Así no se nos acopla Si no O sea hay que poner Una habitación preciosa Que es la de Brooklyn Y el resto horrible Es para que no La gente no quiera venir Puedo poner puertas Sí Es una buena idea Una buena idea A ver acá Creo que Me falta montar también La habitación de Scott La habitación de Scott Sí Luego voy a enseñar la cama Que le voy a poner Y luego le enseño Es broma Es broma Es broma Es broma Ya le echaron de la otra casa ¿Cómo? Chisme No Esto se me jee No me cuenten esas cosas Porque se me jee No lo digo porque hay un sofá cama horrible Que realmente está como Medio putrefacto Que le pegaría Es broma 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 Se llevaban muy mal Al principio Brooklyn y Scott Ahora se llevan bien Tienen como 10 casas Es broma En la comisaría Sí, sí Tienen como 500 casas Y duermen en comisaría Pero dice Scott Por la burlada noche Es verdad Eso no lo veo mucha gente Estaba Scott Hablando con Brooklyn Y él estaba mirando las tetas Y comparándoselas Con unos muebles Luego le enseño One shot One shot Uy Vale Estoy en mi casa Vale Vale Ahora seguimos A ver Vamos a ver ¿Qué más hay? Vamos a ver A ver Lámparas Ya os lo digo Ya veré como ilumino No es algo que me preocupe Ahora mismo 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 Más me preocupa Que tengo que empezar A hacer la iluminación Del techo ¿Sabes? Con esto Con esto Ahora os voy a enseñar Como es el proceso De colocarlas Mirad Como veis Se ven las patitas ¿Verdad? Esto Hay que moverlo La pasa Muy bien Monta Tengo aventado One shot One shot Hay que meterla un poquito Así Porque estas son las de la casa Las de la habitación de enfrente Estas son las de la habitación de enfrente A ver ¿Cómo han quedado? No quiero que se vean las patitas Vale Chiquito problema Os cuento ¿Vale? Cuando Estamos decorando Para esconder este tipo de cosillas Os cuento Para que no se vean en la otra habitación Tengo que hacerlo con mucho cuidado A ver Así Y así Lo que pasa es que como lo suba mucho Creo que no se veía bien Así está bien Voy a ver del otro lado ¡Uy! ¡Qué susto! ¿Quién es usted? ¿Qué coño hace en mi casa? ¡Loca! Casi me da un infarto, bro No sabía que había NPCs que se pueden meter en tu casa ¿Desde cuándo los NPCs se pueden meter en tu casa? ¿Desde cuándo los NPCs se meten en tu casa? ¡Brother! ¡Dios! Casi me da algo O sea ¿Desde cuándo los NPCs se meten en casas? No tenía ni idea Vamos a volver a colocar esta Vamos a meterla ahí Y full para arriba Ahí está Bien escondiditas Bien puestitas De verdad ¡Qué susto! Pensaba que no se podían spawnear dentro de la casa Tío Pensaba que era rollo Algo que no pasaba ¿Sabes? Nunca Yo que sé, tío A ver A ver lámparas Que me ha dado un susto la tía Te lo juro, ¿eh? O sea Es la primera vez que yo veo que en una casa De este estilo Se spawneen NPC de eso, ¿eh? Cosas que aprender Que se aprenden con el tiempo Supongo Vale Vamos a ponerla así Enter La hemos comprado Vale Nos movemos para aquí Abrimos menú otra vez Cogemos esto En la H Terminamos de tumbarla Y en la R A Vale Bromita Ya está, ya está Vale Le damos otra vez aquí a la H Y la subimos aquí Voy a la H La he liado Vamos a bajarlo por aquí Y para Vale Vamos a decir que esa mujer Esa mujer es la de la limpieza ¿Vale? Y que acaba de llegar Porque vaya Vamos a rolear Porque si no Voy a tener que llamar a la policía Esa es la mujer de limpieza Que susto Me ha dado ahí metida La tía Vale Esa patita me puede llegar a dar igual Voy a revisar que en la otra habitación No se vea esta patita No se ve Vale ¿Qué tal el día? Compañera ¿Ha limpiado usted bien? Me ha asustado Pensaba que llegaba mañana No hoy, ¿sabe? Pues bueno Muchas gracias por su servicio Discúlpeme si la ha asustado Eh Yo no quería asustarla Me ha asustado usted ahí sentadita ¿Sabe? Yo no tenía ni idea de que llegaba hoy Pensaba que llegaba mañana Pero bueno Muchas gracias por su servicio Estoy completamente agradecida con usted Gracias Descanse, eh No pasa nada El sofá es todo el suyo Con que no se acueste en la cama Por mi parte Perfecto De verdad, eh Lo que me toca a mí Es increíble Vale, seguimos Vamos a volver a poner otra lamparita Tenemos que ponernos con la decoración De luces primero ¿Vale? Es lo más importante ahora mismo Vamos a ponerlo así Confirmamos Y ahora Empezamos Esto aquí Arriba Gira No, así no es Aquí Giramos para abajo Sí Ahí Ahí está rosadita Ahí, chile ¿Sabéis qué me rentaría poner ahora mismo? Mira Le pega mucho Le pega mucho Le pega mucho Le pega muchísimo A ver Vale Ahí Estamos Estamos H Así Y Así Y para allá Ahí Vale Yo creo que ahí está bien, ¿no? Sí Ahí está bien Vale Ahora Esta de aquí Esta de aquí Esto lo vamos a terminar de decorar rápido Ya lo veréis Lo coñazo eran las de abajo Que tenía que girarlas completas Y todo el tema ¿Vale? Vamos a terminar de poner esta Así Uy En la H Levantamos En la R Giramos así Vale Ok 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 Cogemos esto aquí Aquí Y la subimos Ahí Pam, pam, pam Pam Vale Que así como calidito Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta como está quedando la habitación Me faltan un par de luces Y ya estaría Vale Ya tendría dos habitaciones Completamente iluminadas Que es lo importante Confirmamos Vale Aquí Arriba No había decorado nunca con vosotros Yo creo, ¿eh? O sea, creo que siempre lo he hecho Rollo off Porque pensaba que nos molaba Para allá arriba Che Y para arriba Vale Bien, bien, bien Aquí no se ve nada Me falta arreglar esa pata Que me da toque ¿La habré puesto bien? No, ya, ya sabía yo Ya sabía yo Espérate Nada más arreglarlo Es subiéndola Ahí Ya está Como arriba no puede estar Sino que está adentro Ya está Vale Hay que estar muy seguro A la hora de poner luces Justamente por eso Porque no se nos vaya a quedar Mal puesta O algo, ¿sabes? Confirmar No, yo creo que no Está bien puesta Que está bien puesta Yo creo que sí que está bien puesta Está bien puesta No, está bien puesta Está bien puesta Está bien puesta, gente No, está mal Vale Ahora A ver Aquí H Le damos a la R Y la giramos para abajo Enter Ahora Seleccionamos Y para arriba Vale Y hacemos Ay, no me llego Mierda ¡Qué talk! Tío, las patitas me dan mucho agobio Pero me gusta que den tanta iluminación ¿Sabes? Me agobio Me gusta que den tanta iluminación Es nice que den tanta iluminación ¿Sabes? Por eso he cogido este tipo de lámparas Porque son las que más iluminan Me agobia una casa mal iluminada Soy muy pesada con esas cosas La iluminación me parece súper importante en un hogar De verdad, ¿eh? No es broma Ahí Para que no se cuelen el baño A ver si se cuela en el baño No, ¿verdad? No Perfecto En el baño sí que habría que poner luces frías En ese sí que 100% tengo que poner luces frías Porque a mí me pega un baño con luces frías A mí me pega un baño con luces cálidas Ni de coña ¿A quién le pega? ¿A quién de las personas que están aquí Le pega un baño con luces cálidas? Porque a mí no O sea, ni de coña, vaya Nunca he visto un baño O prácticamente nunca he visto un baño con luces cálidas Honestamente ¿Cómo cálidas? Pues como estas Estas son más amarillas No son rollo... ¿Cómo decirte? Las luces de abajo son frías ¿Vale? Para que lo comprendas Las luces de abajo Que son más tirando a blancos Son luces frías Está bien puesta todo, tío Qué bien puesto está Mira Estas son luces frías Ay, si puedo bajar Esto es una luz fría Que es una luz blanca Y la parte de arriba Son luces cálidas Que es la de las habitaciones A mí una habitación con luces cálidas Me pega un montón Me falta iluminación ahí Me falta algo de iluminación Pero bueno Tengo en casa luces frías A mí me gustan ambas Honestamente O sea, dependiendo de la zona Me gustan ambas Vale Aquí podemos ver El tipo de armario que tenemos No voy a poner taquillas Este armario me gusta Este armario no funciona Esto no es un armario Y esto tampoco es un armario ¿Sabes? ¿Qué ponemos estos? Que son los únicos realmente... A ver, ¿cómo es la cama? Es que es como negra, tío No sé cambiar esta cama, eh Porque hay unas marrones bonitas Igual, eh A ver, les voy a mejorar las lámparas Porque el español solo puede poner... Ya lo sé, felo corazón Felo... Sí, sí Lo sé que eso lo puedo poner, tío Lo sé, lo soy consciente Voy a poner lámparas De hecho, esta está toda con lámparas Mira Todo esto está con lámparas Todo, todo esto está con lámparas De las... De las amarillas Felo, una pregunta ¿Desde cuándo se meten NPC en las viviendas? Porque me ha pegado un susto antes Hay una deconstrucción que ilumina un montón Se ha metido un NPC Me ha dado un infarto Me ha insultado y todo el NPC Casi veo un infarto cuando me insulto No sabía que se metía Estaba ahí sentadita A su rollo Pero bueno Hasta el NPC se está apropiando de su casa Tal cual, tal cual Sí, sí Si es que hasta los NPC se apropien de mi casa Vale A ver Os cuento Es eso Esta cama no sé si la voy a cambiar Os explico por qué Porque mira Camas, camas ¿Dónde están las camas? Vets, 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 vets Que arriba Hay muchas que no puedo poner Mirad Esta es la de Scott O esta Estoy entre la primera y la segunda La verdad Están estas que son marroncitas Está esta que es esta 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 que es marroncita Me pega esta, tío No sé No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer ¿Dejamos esa? Creo que voy a dejar esta Lo que pasa es que tengo que conseguir mesitas Para las mesitas de noche Esa está guapa Es que está guay Pero es que no sé qué mesitas les voy a poner Y de hecho debería poner como por aquí Un sofá Cuadros Paredes tan blancas Me agobian De hecho, mirad Aquí en la de la habitación Puse un cuadro rojo Porque me daba toque Que estuviera tan blanco Esta pared tan blanca Me agobia Y esta también O sea Me pone muy nerviosa Que tenga paredes tan blancas Tengo que cambiar Estas luces también O sea Tengo que poner luces aquí también Y en la otra también Pero bueno Sí Lo vi en casa de De qué casa lo vi, tío Lo de que tapaban La parte de arriba de la puerta Con un cuadro En casa de quien lo vi De De Catalina La de Cata Lo hizo así Sí, sí, sí Tal cual Sí, porque quedaba un poco suelta Quedaba un poquito suelta Así Fui yo Vale, vale Me agobia no ver ventanas Yo soy pro De tener una Una zona iluminada Yo soy pro De tener una zona iluminada Honestamente Bueno, ya queda Es más que obvio En lo que ves la parte de abajo O sea En la parte de abajo Parece un estadio de fútbol ¿Sabes? O sea En la parte de abajo Es literalmente Un estadio de fútbol O sea Así todo Iluminadísimo Parece un estadio de fútbol La verdad Pero bueno Vamos allá Me agobia no por Pero bueno Vamos a ver Ay Vale Vamos a mirar Mesitas Vamos a mirar mesitas Espérate Mesitas 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 Que mesitas Que mesitas Que mesitas Esto son Esto que es Es que hay muchas Que no van Tío Espérate A ver Esto me mola Para hacer el estudio ¿Sabes? La luz Ya pero si no tengo opción De tener iluminación Tengo que Ponerme de esa forma ¿Sabes? O sea Ya que no tengo Y ya que no tengo Iluminación de ventanas Tengo que poner yo La iluminación ¿Sabes? Quiero ver Que Hay No esto es aún Esto es todo Decoración Vale Nada Poster de neón Unas alfombras Decoración también De Ordenadores Eh Por aquí tiene que estar La tele Las que me pone Las que me pone De este Tío Que yo no sé Cual es A ver Estas son de exterior Esto es un ping pong Esto es como Para baño Si Estas son mesitas De miembro Que pegan para exterior Todo exterior La verdad En el pie de la cama Una alfombra Si voy 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 Calma Calma Eso todo es Exterior O mesita De salón ¿Sabes? No son mesitas De noche No es un rollo Mesitas de noche A ver Que podemos poner De mesitas de noche Aquí nada Vale Bueno a ver esto Vale Pero estas son De almacenar De verdad O sea Estas son para Almacenar cosas De verdad Espérate Estas son de comida ¿Qué es esto? Son neveras Funcionarán ¿Funcionarán Las neveras? ¿Plan harán Función De verdad O simplemente Estarán De decoración Me imagino Que estarán De decoración Vaya Esta nevera Está guay Lámparas Lámparas Es esta otra alfombra Si A mi que me parece Tan importante Los detalles Pequeñitos De una casa Mira A ver Esto es como Una cómoda No Mira Hay estas cositas Pero no me pegan Porque son marrones No me pegan Nada Son marrones Y no me pegan Nada Tendría que ser Algo negro No me va Bueno Estas blanquitas Igual no quedan Tan mal Estas blanquitas Pueden quedar Bien En decoración Igual Ya que es negro Y blanco Pueden quedar bien No sé Pueden quedar bien Pueden quedar bien A ver ¿Qué más? ¿Qué más hay? Me gustan Me gustan Estas 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 que son como Básicas Que no son tan básicas A veces en lo básico Está el toque ¿Sabes? Hola Dani ¿Qué tal corazón? A veces en lo básico Está el toque Solamente digo eso Mira En la otra he puesto Un armario Y he puesto Un sofacito Un sofacito Este no pega Nada Este no pega mucho Porque es negro Y beige Realmente Esto es como Muy amarillo A ver Estoy mirando Chicos Esta no queda tan mal No me disgusta Para nada No me disgusta Para nada Dentro de todo Tienen algo El blanco El blanco Creo que sí Que queda bien O sea El blanco Me gusta Ponerlo Rollo Aquí Para Así ¿Sabes? Rollo Este estilo No me disgusta Lo compro No me disgusta No me parece Que desentone Tantísimo Si que le tengo Que poner un armario Sí o sí O sea Un armario Le tengo que poner 100% Y los únicos armarios Que están bien Bien Son Estos ¿Vale? O sea El armario Está bien Que esté aquí O sea El armario Aquí Vale O sea Esto aquí 100% Vale Esto 100% Ahí Luego ¿Me vas a cambiar El color al mueble? No Tiene que ser ese color No le puedo cambiar El color No hay opciones Para cambiar el color ¿Sabes? Voy a poner Esto de aquí Por aquí Más o menos Y me pega Es que no sé Qué hacer Tío O sea Esto sin Sin mesitas No me pega nada Y el hecho De que sea Negro Y marrón Me da toque No sé si os pasa Voy a dejar el toque A un lado Un rato Porque es que Si no Va a ser imposible Que yo decore esta casa Vale Ehm ¡Freddy! Mucha vida Por ese pedazo De su corazón Mucha vida Por esos seis Pedazos De meses Me confundí ¿Cómo se cancela esto? ¡Freddy! Bienvenido un mes Si llamas corazón Te seguiré poniendo Peso pluma Te lo prometo Te seguiré poniendo Peso pluma Tiene una cama que es beige Yo creo que sí La voy a cambiar Porque es que no me pega nada O sea Por ejemplo Con el blanco Con este de aquí Con este de aquí Sí que me pega Eh Rollo No me desentona Tanto ¿Sabes? Un mueble marrón Con toques rojos No me desentona Pero Algo negro Con algo marrón No me pega Directamente no me pega Buenas carlitos ¿Cómo estás corazón? A ver si me pones Peso pesado Me quedo Vale Listo Vale Esto ¿Qué hago con ello? A ver Voy a sacarlo de aquí Y lo voy a meter En otra habitación A ver A ver Lo voy a meter En esta habitación Ay Ahí Escondido por ahora Lo voy a meter Por ahí ahora Ya lo cambiaré Aquí Una cama beige Que también te digo Cuesta 100 dólares Que no pasa nada Buenas Albertito ¿Cómo estás? Que ahora estamos muy contentos Porque ganan España Efectivamente Yo he visto el partido Yo solamente digo eso He estado god He estado god Vale Tenemos esta opción O esta opción Que esta yo creo que pega Más con el armario La verdad Además tiene ya Las mesitas incluidas Creo que le voy a poner este ¿No? ¿Qué pensáis? ¿Os gusta este? No desentona tanto ¿No? Creo que no desentona tanto Hombre Le puedo poner este también A ver Es que estas no funcionan Entonces tiene que ser esta 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 Creo que este está bien O sea Creo que no desentona tanto Creo que está bien Creo que está bien Y me parece que se ajusta A la zona ¿Ves? O sea Esto me da mucha más paz ¿Sabes? Ahora tengo que colocarlo bien Vale Vamos allá En la K Le damos Y la H Bajamos un poco Y ahí está Mira ¿Ves? Aquí es donde puedo ver Si está Igual o no Lo movemos hasta que esté Más o menos igual Vale No puedo Pues Se queda así ¿Vale? Ahí se queda Vale Ahí Y ya Vale Este está puesto Me gusta como queda Me gusta Me gusta Está un poco pegada Pero me gusta Vale ¿Qué más le podemos añadir a esta habitación? Más cositas que le podamos añadir a esta habitación Vamos a pensar Vamos a pensar Porque pensando juntos Hacemos mejores cosas La alfombra me pega Me gusta una alfombra aquí Cuadros Plantas Una planta No sé Cuadros hay un montón ¿Eh? Cuadros hay un montón Un montón Mira Os voy a enseñar la cantidad de cuadritos que hay Hay rojos Hay ese estilo que me gusta mucho Azules O sea rollo Tendría que ser de este estilo Vale Los voy a poner así Porque si no no los veis Tendrían que ser más de este estilo Que son tonalidades marroncitas Y tal Aunque tenga azul Tiene algo de marrón ¿Sabes? Es lo que me pega a mí en una habitación Bueno Este igual pega con todos los colores de la cama Este pega con todos los colores de la cama Tengo que decirlo Aunque es muy grande No me gusta que el que esté encima de la cama Sea tan grande ¿Sabes? Algo más de este estilo Más pequeñito Disimulado A ver, a ver Este está guay también Me gusta porque tiene como tonos grises y marrones Está bien, está bien No dejarán girarlo según la perspectiva donde midas ¿Quieres esta torcida? No, no pasa nada, no pasa nada Ahora lo hago A ver, a ver, a ver Mira, estos cuadros son bonitos Mirad que monos Este es muy pequeñito Este está muy guay Este lo tengo en la entrada Este me mola también Está guay A ver Vamos a ver Que podemos poner Movedad de la habitación Te puedes quedar doble Porque es una Me beca, tío Me beca, tío Vale, a ver Este no me termina de pegar la tonalidad azul Este me parece que pegaría perfecto Pero es muy grande, tío No me pega un cuadro tan grande Con una cama tan grande Hace como muy chiquito el espacio ¿Sabes? Este no está tan mal igual, eh No me disgusta En absoluto, además Lo puedo poner aquí, más o menos Mira Uy Espérate, lo voy a mirar así No me disgusta, eh Os gusta Este yo lo veo muy bien, eh En plan, en tonalidad Me parece que queda muy guay Aunque está mal colocado A ver Vamos a bajarlo un poco Así Y lo vamos a Bueno, vale Sacamos un poquito Y damos una milésima Y Vale, ahora está bien colocado A ver Ahora lo veo bien colocado Vale, está bien colocado No se separa de la pared Buah, que bien puesto, eh Está súper bien puesto Nah, increíble Increíble Decoradora profesional Vaya Vale Ahora una alfombra ¿Qué alfombra podemos poner? A ver Alfombra Aquí Esta, esta 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 o esta Esta es la más grande Pero es que es como Tan chiquititas Me pega Esto Es que Es que son como muy pequeñas ¿Sabes? Estas son las que tengo en el salón Esta igual no está tan mal La primera A lo mejor Igual es la que más me pega, eh O sea, en plan Con la tonalidad No me No me desentona tantísimo No está torcido, Freddy Está bien ¿Cuál? Es que no sé cuál poner, tío De alfombras Porque mira Tenemos esta Es que esta No está tan mal, eh O sea, dentro de todo La ponemos así Es que no me pega mucho, eh No sé yo si la pondré, eh Me pega poner Algo aquí Rollo alfombra Pero no sé el qué Y ahí puedo poner incluso Un par de cómodos O algo así Pero la primera Es que es muy grande Es que sí Es muy grande O sea, quiero algo que sea grande Pero tampoco que sea tan grande ¿Sabes? A ver Mira El problema de este Es que es muy grande Pero no queda mal, ¿ves? En tonalidad no queda mal Yo soy muy Friki con el tema De la De la tonalidad Ese está muy guay Igual, eh Mira Lo único es que me desentona Un poquito ¿Sabes? Me desentona un poquito Al ser veis Me desentona un poquito Es que es igual que la primera Vaya Pero es que es más pequeñita Vale Abrimos otra encuesta Alfombra número uno ¿Veis gigante O alfombra de rayas? Creo que podemos abrir esa encuesta Vamos a poner una de las dos Mira Os voy a poner el ejemplo De la segunda bien puesta Espérate Uy En carpets La segunda bien puesta Sería así Me da como más paz mental No, no puedo cambiar el suelo A menos que ponga todo alfombra ¿Sabes? O sea Podría cambiarlo poniéndolo todo de alfombra Esa es otra idea Esa es otra idea Ponerlo rollo Full todo alfombra Y cambiarle el color Wow Esa idea me gusta Pero claro No, tendría que cambiar todo el suelo ¿Sabes que en Estados Unidos? Cuando estuve en Estados Unidos En Orlando Era así O sea Era toda la alfombra O sea Esta habitación Con todo alfombra Es de este estilo Me parece que le daría como Un toque ¿Sabes? Creo que le daría un toque No sé ¿Qué pensáis? Podríamos ponerlo rollo Todo Todo alfombras Todas alfombras Cambio encuestas Sí Pon La grande La pequeña O todo Todo moqueta La Creo que daría bien Toda alfombra Es que toda alfombra Alfombra Quedaría gold A ver Me he llamado por teléfono ¿Qué me he llamado por teléfono? Uy Estoy en modo avión Qué raro Qué raro A ver En lo que votáis Vamos a llamar al primo Por favor Que me he estado Ah Porque se me buggeaba con el teléfono Ya me acuerdo Hola ¿Qué tal estás? Bien ¿Y esa voz tan apagada? Vale Vale Te dejo descansar No te preocupes Me llamas cuando estés ready Vale 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 Decorando mi casita ¿Y tú? Puede ser Puede ser Y está en el salón Está en el salón Vale ¿Por qué te vas a llorar? Bueno Pues puedes venir aquí Y jugar a la play Te lo promito ¿Qué te pasa? Oye ¿Cómo que ¿Cómo que Mika te terminó ayer? No Es que acabo de leer El mensaje ahora Vente Anda Vente a casa Vente a casa Anda Ya hablamos Vente Venga Está lindo Buenas Ay No puedo Vale Aquí No lo vi Estaba decorando Me acuerdo de la existencia ahora A ver Vale Entonces ¿Qué habéis? ¿Qué habéis? ¿Qué habéis votado? Toda alfombra ¿Os gusta toda alfombra? Vale Pues vamos a darle toda alfombra Va Vamos a darle todo Con esta alfombra Vale Esta de aquí Vamos a empezar a posicionar De esta manera Para que sea más rápido Confirmamos Vale Y me gusta Y creo que van a ser tres alfombras Literal Porque es gigante A ver Uy Que toque Ahí Bien Vale 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 No me disgusta nada Uy Esto sí que me da toque Espérate Vamos a arreglarlo A ver Vale Esta God Me gusta la idea muchísimo Vale Aquí tenemos que añadir otra más Aquí Otra más Pero creo que se va a ir a la otra Habitación Pero mira Se acoplan perfecto O sea Se acoplan perfecto No se acoplan perfecto Sí se acoplan bien O sea Ahí queda como bug Pero que se acoplan bien A ver Espérate La tercera la pongo ahí Y pongo Esta aquí Uy Uy H Bajamos No Ahí Pero para allá Vale A ver A ver Ahora bien ¿No? Oye Yo la veo perfecto ¿No? Me gusta Me gusta Me gusta que sea así Con esta alfombrita Vale Ahora otra vez Uy Bugueada No verdad No lo creo A ver Aquí Uy Se buguea un poco Pero no me molesta A ver A ver Un poquito Y listo Ey Quedó bien Quedó nice Es que me agobia Este glitch Este glitch Lo tengo que mover O Que pongamos ahí Dos cómodas blancas ¿Qué hacemos tío? Está bastante bien Igual Me gusta Pero si que glitchea Mucho Espérate A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a mover Esta No Uy Que susto Por favor Vale Esto Vamos a moverlo En la H Para el fondo Y para Allí O sea Sería aquí Y si ponemos Toda la parte de arriba Con esta alfombra Es que es para que no me glitchee ¿Sabes? Vale Aquí que tiene que quedar Aquí también Entonces esta también Le voy a poner alfombra Yo creo O sea Aquí voy a poner Una lamparita de pie Mira Ha quedado perfecto Ha quedado sin glitch La alfombra Pero esta sí que le tengo Que poner alfombra aquí Aquí fuera Le tengo que poner En esta habitación Le tengo que poner Más alfombra A ver Vamos allá En la K Otra vez Además me gusta Como queda Queda muy bien Con la cama Queda muy god Con la cama De hecho A ver Aquí Brooklyn Diseñadora de interiores Dígame Vale Vale Así Y Ahí No A ver Y al revés Que se ajusta mejor Este lado Vale Igual me da Un poquito De Tengo que Unirlas mejor Queda muy bien Con la alfombra Queda muy bien Con la habitación En general O sea Esto queda muy bien Con la habitación Vale Lo de A ver Vale Ahora quedó bien Aunque den Pequeñitos Pequeñitos Glitch No me está Rallando tanto O raya Que el glitche Tanto Si no te fijas No se ve No el suelo No es feo Como tal Lo que pasa Es que hay que saber Hay que saber Ponerlo Bien Creo que Esta La voy a poner Aquí Y voy a poner Otra Ahí A ver Está bien ahí Vale No queda mal Queda perfecta Vale Me falta allí Eso sí Mira si las pongo Un poquito arriba No se nota Tanto Está bien Está bien Anotamos Anotamos Si las ponemos Un poquito más arriba No se nota No hay glitch Con que no haya glitch En esta zona Me da igual Queda un poquito Levantada Pero oye No hay glitch Que es lo importante Otra aquí Vale Para el fondo Ya está Bajamos un poco Ahí está puesta Buah Ay Ay Y esta marca ¿Por qué? ¿Por qué queda la marca así tío? La marca de suelo Si no me ha quedado marca de suelo En ningún lado A ver Vale Entiendo 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 Vale Pues esto Lo tenemos que mover un poquito para aquí Y esta Alfombra No Esta estaba bien puesta Tenemos que poner otra alfombra ahí ¿No? No Oye Ya está Ya está arreglado Vale Perfecto No queda mal Queda bastante bien igual Está un poco rara Me está dando toc Me está dando toc Y cuando algo me da toc No es bueno A ver H Ahí estaba perfecta Ay que pulso Mierda Eh Ahí está bien Ahí está perfecta Ya está Que tiene una raya en el medio Sí Pero me da igual Vale Esta de aquí ¿Por qué no la puedo pegar? Porque es la de allá ¿Verdad? Esta Esta conecta con esto ¿Verdad? Aquí está perfecta O sea Esta habitación está perfecta Aquí hay que terminar Hasta ahí O sea Aquí tenemos que terminar esto Porque si no Me muero de toc A ver Aquí va A ver Vale Ahora hay que bajarla un poco Y no me da glitch Así que bien Esta de aquí Uy Vamos a bajarla un poquito Que quede bien ¿Hola? Joder Joder Que susto Leroy Hola corazón ¿Cómo estás? Ah Vale Perfecto Me alegro entonces Pues muy bien Decorando mi casa ¿Y tú? Vale Venga Listo Tú avísame Avísame Venga Chao Gilipollas Es gilipollas Es muy gilipollas Me cae súper bien Leroy Por eso Porque es un personaje Que le da Realmente No es que le da igual Pero que sabe Que es poli Y se lo dice igual Es muy divertido El PJ En verdad Ahí Vale Quedó perfecta ¿No? O sea Ha quedado ya Perfecta Esa raya No me gusta Esta raya No me gusta Esta raya No me gusta A ver Ahora sí Vale Cuéntame Corazón ¿Cómo estás? ¿Por qué? ¿Por qué estás mal? ¿Y por qué casi mueres? Sí, sí, sí Sí, vale ¿Cómo? ¿En serio? ¿En serio? Sí Yo he suspendido El examen Estoy Estoy He suspendido El examen Sí, por ahora sí Hasta la siguiente promoción Eh, claro ¿Por? Sí, no Ya ibas a arrancarla A contarlo todo, ¿no? Nada en tu vida, ¿no? Santa Paloma Sí 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 Ajá, vale Bueno, bien Entonces Sí 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 Sí, ¿no? Ya me imagino Vas a pedir dinero Y comida, ¿no? Me dices ¿Pero hoy? Vas a comprar Vas a pedir dinero Y comida, ¿no? Es lo único que vas a A pedir ¿En serio? O sea ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? O sea, que tú tienes mucho don de la palabra ¿Sabes? Claro Claro, claro, claro Bueno, está perfecta Bueno, yo estoy aquí decorando Si quieres venirte a mi casa Te la enseño Vente, anda Bueno, si quieres descansar No pasa nada Te invito otro Te... Ay Te invito Te... ¿Me escuchas? Te invito otro día Si no, no pasa nada Por eso Porque no quieres venir Vaya No tengo niños Pero hoy No Hola, hijo Mira Está mi hijo en casa Saluda, hijo Saluda Es mi hijo Ven, caballero Claro que te vayas Yo la noche un poco Pero tú estás recibido No No te vayas Ven aquí Anda, entra Ven, 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 ven Pues nada, Leroy Si quieres, vente Es la... Es un amigo Ama No amor Ama De mamá De mamá De mamá Gilipollas Hoy Leroy Vente Y luego ya duermes Leroy Ven Leroy La primera casa La primera casa Después del pacífic La rojita ¿Vale? Está la puerta abierta Vente, anda Sí Vente Te cuelgo Porque vienes Venga 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 Cuando estés en la puerta Me avisas, ¿vale? Es Hijo, ¿dónde estás? Hijo Ah, estás en el baño Vale, vale Cuando estés Vas avísame Oye Ha quedado perfectas Las alfombras Han quedado perfectas Tío ¿Qué te pasa? Lo de subir Tío Lo que hace el pantalón No, no, no ¿eh? Ay Ay, de verdad Vale ¿Te gusta cómo está quedando La parte de arriba De la casa? Mira A ver Esto de aquí Aún lo estoy pensando Porque estoy mirando Lo de las alfombras Ay, Dios mío Que me da toque esto de aquí ¿Te gusta, no? Vale Vale A ver Déjame poner aquí La última alfombra Y hablamos Si quieres ¿Por qué? ¿Tú ves la alfombra? Vale Espérate No, no, no Espera Lo arreglo rápido Vaya Si es que es horrible Como glitchea Ahora no ¿Verdad? Ahora está bien Vale Sí, vale Sí, vale Dime Oli ¿Heroi? ¿Heroi? Dime Voy Espera Pasa Ven No, no Lo metes en el garaje No lo metes en el garaje Ven, ven, ven Por eso No lo metes en el garaje Vente, anda Bombón Que ha llegado Leroy Leroy, ¿dónde estás? ¿Heroi? ¿Te gusta la casa? ¿La has visto ya? Enzo Enzo Para, para No, pa Stop Stop ¿Vale? Stop Sepárense Pelirrojos Oye Es, es genial Mira, ven Mira como lo he decorado todo Sí Este es el salón Gracias Venid por aquí, anda Aquí hay una especie de Bueno, digamos que El lugar para dejar las chaquetas Es para dejar las chaquetas Los zapatos Y esas cosas No sabía que poner aquí Leroy Ven Ven Y El comedor Y ahora la parte de arriba Pues sí Ven La verdad es que sí Esta es una habitación Que estoy todavía Estoy en ello Estoy en ello Estoy en ello Esta es la Eh, sí Ven Eh, están en Sí, sí, sí Tal cual Son maravillosas, eh ¿Qué te pasa? Oye Eh, 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 eh Stop, por favor ¿Vale? Aquí Amor y comprensión Enzo Enzo Es Un amigo Que es Prácticamente como mi hijo Porque lo En absoluto A él A él no Oye No Es No Ento No 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 Ven No Buena 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 Sí Ven 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 Y esta Y todavía me queda un montón Por hacer Me gusta mucho el tema de los colores El tema de De que no desentonen mucho ¿Sabes? Enzo te estoy viendo, eh Y luego lo demás Es que no me ha dado tiempo Mira He hecho Este de aquí Eh Vosotros Os navajeáis en mi casa Y os vais Eh A quedar Ahogados en el agua ¿Vale? Esta no está nada Todavía nada No, no Esto está puesto Porque no sabía Dónde meterla La verdad No sabía Dónde meterla ¿Vale? Y esta de aquí Que bueno Todavía me queda Para recordar estas dos Que ya voy Que no tengo tiempo Para todo Voy poco a poco Lo de abajo Está todo listo En la parte de arriba Pues todavía Estoy haciendo cosas No Estás bien, Leroy Madre mía Hola Voy a chanda Corazón Pues nada Efectivamente Efectivamente Es eso Sí Yo voy a decir Una cosa Que no voy a decir No, no Mejor no Ven por aquí No, no Mira Creo que Esto de aquí Quedó muy bien Nada No iba a decir Nada Mira Pues nada No te preocupes Qué amigos del cole Vamos a ver De verdad Leroy No La verdad Me pegáis mucho En plan De personalidad Sois machi Impersonalidad Digo Que yo no he dicho eso He dicho que podríais ser Enzo Se llama Enzo Sí, ¿no? Pues nada Creo que sí En plan Los colores Como me ensuciéis la casa Como me ensuciéis la casa Repito Os ahogo en el mar Sí, hombre Lo que me faltaba Sí, te mato Te ahogo Eso es verdad A lo mejor Soy más rápida que tú Pues lo que quieras poner Me falta enseñarte cosas Vale Pues así no es Ay, mira Vais matching outfit Qué lindos Venid, anda Venid Tengo que ¿Por qué te has quitado La chaceta? No quieres ir Matching outfit Enzo Habla Leroy ¿Me escuchas? Ah Vale Venid Leroy No te he enseñado La parte de afuera Vente No te escucho Vale Venid por aquí Anda Lo primero Es la terracita Bueno La terracita Y luego la parte De la playa ¿Qué pasa con mi casa? No te tires ahí Eso por la noche No Tranquilo 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 Iba a decir Iba a decir Esta es la zona de la terracita Tranquilita Guay Bien ¿Sabes? En plan No sé Terracita de mimbre Con jacuzzi Eso de aquí Eso de aquí son luces Esta luz Esta luz Se entiende por la noche Déjame Un jacuzzi Sí es del Betty Sí Vente Anda Ven por aquí Eso Te matas Eso Te has dejado Los dientes ahí Madre mía Madre mía Venid anda Que no Eso Leroy Ni se te ocurra Leroy Ni se te ocurra Leroy Leroy Ni se te ocurra Ni se te ocurra Vale Sí soy Sí soy Sí Efectivamente No No es que eso Está mal Está mal Eso no Lo quería poner ahí ¿Sabes? Lo tengo que desenganchar Pero bueno No 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 me estoy tirando a nadie Por ahora Por ahora No me estoy tirando a nadie El héroe ¿Qué? ¿Qué? ¡Gilipollas! Mira, eh Cómo empezó Cuidado Enza ni lo toques Enza no Enza no Para Es que Creo que sales perdiendo Para ya Anda Para ya Para ya Anda Para Entonces Anderzo Todos A dar un saltito Por mi casa Anda De felicidad Basta 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 Vale Eh Nada Eso chicos Pues eso Inza Ya Ay No No Como hagáis Esto En mi casa Os pateo Yo no le meto el dedo En el culo a nadie Yo no le voy a meter El dedo en el culo a nadie Entonces ¿Quieres que te metan Un dedo por el culo? Mmm Vale Vale Listo Listo Vale Listo Entonces Si Si Es Es una persona Estudiada En la vida De lo que quieras De lo que quieras Listo Lo que ya Es una persona Te mando Puede Y Con T Ale Pal Venga por aquí, anda Vale Sí, muy furbo, sí, la verdad Muy furbo, furbo Pero te ha quedado un poco furbo, furbo, la verdad Sí No 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 Va a pasar Sí, hombre Me estás amenazando constantemente a Leroy ¿Y eso por qué? Sí, ¿no? Bueno, él llama a papá A alguien No Que no me estoy tirando a nadie, Leroy Aún no Aún no, he dicho Sí ¿A quién? Que no me lo estoy tirando, Leroy Por ahora no Suelte ese puto cuchillo Pues que están robando el badula que hay aquí al lado, seguro Lo han robado mucho Sí, hombre, el de mi casa no Por eso si vienes a comprar Compra en el siguiente ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué lees? ¿Qué quieres jugar a poliladrón? Con Sean Que no es mi... Que no... A ver, vamos a ver Somos amigos Voy a llorar yo Sí 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 Que yo quiero mucho a Enzo Que si Pues por eso Pero A ver vale Ahora dejando de hablar de este maravilloso tema Tú que estás de malandro Robando porque te veo con la Te veo con el cuchillo muy suelto Claro No Me cago en la puta Leroy de verdad Leroy Para quieto Estás bien Sabía que iba a pasar Ay Está sangrando Ay ¿Cómo? Leroy Ay Leroy No Leroy A ver A ver Seguro mando en torno A ver Levanta un poco Hostias Que Ya está No te preocupes Necesito Llevarlo al hospital Eh No 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 Se ha caído Se ha caído No Se ha caído Se ha caído Y se ha dado una roca No te preocupes Hola chicos ¿Qué tal? Buen servicio Qué guapa ¿Qué ha dicho? ¿Qué coño ha dicho? Leroy Me voy Me voy Ay Enzo Enzo Stop Stop Es 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 mi bestie Si Ay 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 Si Vamos en tu coche Vamos en tu coche Vamos en tu coche Te doy un besito Ay Vamos De verdad eh De verdad No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé En contradirección Y he dejado abierta Mi casa Me van a robar La casa No lo verás Oye Gilipollas Mi casa En mi casa En mi casa Díjame Si no Joder Es preciosa ¿Cuál es tu libro Favorito El héroe Si Ay Pero Y encima Atropellas a alguien ¿Qué le pasa a la gente? ¿Qué le pasa a la gente? Pero Ay Si Ahora si Ahora si Ey Que huele Es que son increíbles Una pregunta ¿Dónde estás yendo? Te he marcado el hospital Venga Sigue contándome Sí Sí Los libros Tu favorito Claro Claro Sí Sí Ay Qué risa Claro 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 Un PJ Justo Claro Sí No sé ¿Qué le pasa? Joder Tío Que me da la risa A ver Que me bajo Y lo saco Espera Espera Si puedes esperar Y llevarme mejor La verdad Vamos Sí Ya Hola Buenas Ay Ey Ay Dios mío Hola Buenas 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 Se le están cayendo Lo que viene siendo Pedosca Constantemente ¿Vale? Ha tenido Una herida Y la verdad Ha sido un poquito grave Entonces Pues si la puede mirar Por favor ¿Dónde lo llevo? Eh No Es mi hijo Gracias Pero no es mi hijo real No se preocupe No Gracias Estoy bien servida Haciendo comentarios Así Creen que van a conseguir Algo Completamente A ver ¿Dónde está? ¿Dónde coño está? Espera ¿Dónde está? Yo que sé Manuel Ah vale Espérate Espérate Hola Lo ve A ver Lo llevo Vale Es que es Él Ay Qué mierda Oli ¿Qué tal vas? Ay 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 ¿De Central Ying? ¿En serio? ¿De Central Ying? ¿De Central Ying? ¿De Central Ying? ¿De Central Ying? Oh ¿En serio? ¿Todo eso junto? Multitasking ¿Qué tal Jaramillo? ¿Cómo estás? Me encanta ese chaleco Nada No te preocupes No te preocupes ¿Y qué hacéis aquí? ¿Y qué hacéis aquí? Ah Me imagino ¿No? Vale Vale Un golpecito tonto Un golpecito tonto De Enzo No sé ¿Qué pasa? Ah Vale Increíble Sí, ¿no? En plan de Porfa Ayuda Bien Bien Aquí Esperando Enzo Listo Listo Sí, ahora iré a trabajar Supongo Estaba decorando la casa Chile Listo Listo Nada 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 Eso ¿No? Nada Sí 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 ¿Qué es esto? Ah Gracias Si ves a mi primo Dar esto, ¿vale? Es que se le quedó en mi casa Y se lo tengo que dar Y si lo ves tú antes Que seguramente lo ves antes Pues Se lo das No, pues dámelo No, si no pasa nada No te preocupes No te preocupes Porque ya hace como que no le da igual Pero en el fondo Le jode Enzo Creo que no tenemos coche ya, eh Creo que tenemos que ir a patita Porque creo que el héroe se ha ido Creo que sí ¿En cuál? Qué chiste más malo Por favor Eso Ah, por cierto, doctor Hola Pensé que te había sido Doctor, una cosa Estoy trabajando en la forja Me han dicho que Con el tema de la tarjeta sanitaria Tengo que Comunicarlo aquí, ¿no? No, no, no Que tengo que comunicar Que estoy trabajando en la forja Para la tarjeta premium Porque la tengo Me la han dado Y es para comentarlo solamente Para que Que soy yo La nueva trabajadora de la forja Que tengo la tarjeta premium ¿Sabes? Ok Listo ¿Qué has dicho, Anzo? Eh, sí Tengo que esperar Las siguientes oposiciones Porque suspendí Ya te lo dije Tú te vuelves Al reír ligeramente Y vas a tener que volver Al hospital Pero porque te haya abierto La cabeza Vaya Perdón Doctor, es broma Es broma Vale Perfecto Perfecto Listo Pues muchas gracias Ni nada ¿El héroe? Uy, que susto Un segundillo Un segundillo Chicos Silencio Uy ¿Dónde estás? Leroy Leroy ¿Dónde estás? Sí ¿Dónde estás? ¿Qué dices? ¿Pero dónde estás? Ay, vale Vale, no pasa nada Adiós Chao No, estaba diciéndole Chao Que le estaba diciendo Chao A otra persona No Pero yo no he dicho eso No estoy enfadada Estoy ligeramente Enfadada Vamos No, estoy hablando con Enzo Estoy hablando con Enzo Ay, Leroy Mucha suerte Gilipollas Vamos Eh, no Pedimos un taxi Pedimos un taxi Sí, pido un taxi O sea, no lo he pedido Pídelo Eh, anuncios Y busca un taxi Y ya está Y mira Por ejemplo Taxi de un pollito Voy a llamar Hola Buenas Bien Eh, con Brooklyn Una pregunta ¿Usted es el taxi pollito? Y está trabajando Vale Pues era por si nos podía venir a buscar al hospital Para ir a Great Ocean Sí, en el hospital Listo Gracias Hasta luego No, no, no No, no Yo espero al pollito Venga Listo Vamos a esperar al taxi pollito Nada Una tontería ¿Por qué? ¿Te duele mucho? Ah Vale Tienes tu coche allí, ¿no? No hagas eso Si te duele ¿Por qué lo haces? ¿Eres masoquista? No hagas eso Anda Bueno, cuéntame ahora De tus sentimientos ¿Qué ha pasado? Quilipollasos Quilipollasos Ven, nene Ven 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 Sí Ajá Pero ¿por qué? A ver Cuéntamelo todo Si no, no tengo contexto Ser sincero ¿Eh? Hola Sí, sigue contándome Esto Esto sí Sí, sí, sí Ya veo Me gusta más Sí Ajá Pero porque empezasteis a discutir Por algún motivo Discutirías con ella ¿Qué motivo? Seguro Vale Vale, vale, vale Sigue, sigue Vale Te lo compro Ajá Sí Una preguntita tonta ¿Qué es Naco? Ah, vale, vale Sigue, sigue Vale Ajá 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 Mira, está Taxi Pollito Vente Seguimos hablando Hola Taxi Pollito ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Vale, vale Ahí es Sí Sí Sí, ese sí ¿Qué tal lleva la mañana? Siga Sí, contándome Enzo Si no Enzo Pero estoy hablando Con el taxista Pollito Que está trabajando No sé Vale, vale Hola Primo Hola Primo Bien Aquí Con Enzo Y el taxista Pollito Yendo a mi casa ¿Y tú? Sí Tengo Estoy con un taxista Pollito Sí 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 Sí, ahora voy a ir a trabajar Es que aún no he ido a trabajar Porque estoy en mi casa Vale, listo Sí, casi da igual Si quieres venirte Estoy con Enzo Decorando un poco Y luego iré a trabajar Venga, listo Chao, chao Guapo Tengo tu Tengo tu altavoz Vale, pátamelo Por favor Venga, listo Chao, chao Bueno Eso ¿Dónde se conocen El Pollito Y el Antiguo Corte Denzo? ¿Es verdad? Sí Pues nada Es que Usted es el primero En página de servicios Sí Se lo digo en serio Sí, sí Anda Anda Esta de aquí Sí Póngame la facturilla Por favor El que Vale ¿Cuánto es? Voy ¿Es este? ¿Es este el que le he escrito ahora? Ahí tiene Pagado Muchas gracias Hasta luego Igual Hasta luego ¡Erzo! Sigue contándome la historia Dentro de casa Anda Hijo No hay duda ¿Eso? Ahora Ven Sí, sí Sigue A ver Sigue contándome ¿Quieres que haga un café? ¿Quieres café? Oté Sí, a ver Ven Vale, vale Sigue ¿De cuál? Venga loco, ¿no? Vale, vale Sí O sea Se puso celosa Porque simplemente Estabas hablando con otra Ajá Bueno Bueno, pues Enzo A ver ¿Tú estabas enamorada? ¿Estabas enamorado de verdad? ¿Cuánto llevabas con ella? No estabas enamorado Toma A ver Vamos a hablar tú y yo de esto Ajá Ya Ajá A ver ¿De cuántas mujeres te has enamorado? En el plazo de tiempo En el plazo de tiempo que nos conocemos A mí no me cuentas Soy tu madre Sí Sí, bueno Pero eso no es Amor Enamorarte Enamorarte Es que siempre ¿En qué sentido era especial para ti? ¿Cómo la conociste? ¿Cómo te vas a enamorar de una persona? ¿Cómo te vas a enamorar de una persona? Que no has conocido O sea, no te acuerdas de cómo la has conocido Simplemente me dirás Va a ser Va a ser Fue una sensación Es algo que simplemente sentía Que sí Bueno, tú vales mucho Y eres una persona que no tiene que Infravalorarse de la manera que te infravaloras Vale A ver ¿Qué más? Bueno, tú me has dejado claro En varias ocasiones Que te has enamorado Aunque no era así Y me has dicho Sí, sí Estoy completamente enamorado Estoy completamente enamorado Mira Enzo Estás completa Estás constantemente buscando el amor Te lo digo completamente en serio ¿Tú lo que quieres es enamorarte de alguien? Con esta chica, ¿no? Vale Te voy a mostrar que no estás enamorado Dime Las cosas favoritas de ella ¿Cuál es su color favorito? No, no, no ¿Cuál es su color favorito? Su bebida favorita ¿Su lugar favorito? Su prenda de ropa favorita Rey, no sabes ni un 5% de esa mujer No Te lo estoy diciendo para que no te duela No conoces ni un 5% de la De esa persona Como para decir que estás enamorado Mira, yo soy una persona Que tengo muy claras las cosas Y yo No es que vaya a coger Y me voy a enamorar de cualquiera ¿Sabes? Yo no estoy buscando una relación Lo primero Entonces No No estoy diciendo que no le quiera Es un amigo Al cual le tengo mucho cariño Y mucho aprecio Y si en un futuro pasa algo Pues pasará ¿Sabes? Pero yo Antes de enamorarme de alguien Me preocupo por conocer a esa persona Y tú eres una persona Que tiene un corazón súper grande Que aunque a veces diga tonterías Entre comillas Sé que es De una forma De ¿Cómo decirlo? No sé Eres una persona muy especial Enzo De verdad Y te he cogido mucho cariño estos días De verdad Y Si quieres enamorarte Yo te ayudaré a conseguir a alguien Pero de verdad Valórate Porque Lo mereces Vale Ya no quieres que Tu papá y yo Somos besties Te advierto De momento Somos besties Si Primero Nos estamos conociendo A ver Te puede gustar a alguien Pero no te puedo decir Que estoy enamorada Todavía lo estoy conociendo Enamorarse es una palabra Muy grande Es un amigo Al que le tengo mucho cariño Una persona A la que tengo mucho aprecio Que Sé muchas cosas de él Y él sabe muchas cosas de mí Con la que me puedo abrir Y ser yo Pero somos besties Todavía ¿Que llega a pasar algo Con él en el futuro? Pues que pase No tengo prisa Las cosas bonitas Verdaderamente duraderas Son así O sea Tú no coges Y Conoces a alguien hoy Y ya estás enamorado No es así Te pillas Te 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 enganchas Pero no te enamoras ¿Sabes? Enamorarse es una palabra muy grande ¿Enzo? Pillado Te iba a decir Enchuchado Pero también Sí Sí, sí Los flechazos Son en las novelas Enzo, corazón No te digo que no exista Que te enganches físicamente De alguien ¿Sabes? Porque todos tenemos ojos En esta vida Enzo Sí, eh O sea Yo puedo conocer a alguien Y pues Yo qué sé Decir Wow ¿Sabes? Sí Se me antoja Tengo hambre Tengo ojos ¿Sabes? Te puede atraer Pero no enamorarte ¿Sabes? Para que alguien se enamore Es más que un flechazo O sea Tú puedes conocer Ver a una persona Engancharte y decir Vale, quiero conocer a esta persona Y poner todo de tu parte Para conocerla Ahora Si no la conoces No sabes si es Pues yo qué sé Un putero O un psicópata O un lo que sea ¿Sabes? Imagínate que te enamoras De una chica ¿Vale? Y en el proceso Que la estás conociendo Te das cuenta De que esa persona Pues a lo mejor No quiere estar con una Si no quiere estar con varias ¿Sabes? Y no busca lo mismo que tú O yo qué sé O está loca ¿Sabes? Le quiero contestar Pero estoy en el rol importante Con Enzo Pues entonces A ver Depende de lo que te guste a ti Enzo Yo no te puedo decir Lo que te tiene que gustar Y lo que no Depende de cada uno Sí Sí, sí Pues eso Enzo Corazón Que vales mucho Y que No te enganches De lo primero Porque sí ¿Vale? O sea que puedes probarlo Ir conociendo gente Pasártelo bien Liarte con una Liarte con otra Ir viendo quién te mola Ese tipo de cosas Ahora Pero es verdad Enzo De un día uno no se enamora ¿Sabes? Tómatelo así Tómate el tiempo para También es una cosa de De ¿Cómo decirlo? No sé No hagas burradas De dar celos tampoco Porque eso hace daño ¿Vale? Eso hace daño Yo si por ejemplo Estoy conociendo a alguien Y de repente veo Que esa persona Empieza A hablar con 40 tías Pues No me va a gustar ¿Sabes? Si me voy a ir para atrás Te voy a decir Te oye no ¿Sabes? Es de tontos De colegio Realmente Y de niño de colegio Bueno Mírate al final Pues Sí que pasó O sea Te diste cuenta De que es algo Que no debes hacer Ahora Si tú quieres algo así De ir conociendo gente así Pues yo que sé Tener una noche o algo Pues sí Hazlo No sé Depende de lo que tú busques Yo por ejemplo Me gustan las cosas serias Y te da vergüenza Cuéntame ¿El qué? ¿El tener una noche loca? Yo lo que quieras Puedes hablar conmigo De lo que sea Y abrirte conmigo ¿Sabes? O sea Yo cualquier cosa estoy aquí ¿Sabes? Al igual pues Que yo puedo contarte Cosas de mí Sí A mí me puedes contar Lo que sea A ver dime Sorpréndeme Yo me espero cualquier cosa Sí La otra etapa Pues coges una mano Y con otra rosera Supongo No lo sé Enzo Hazte el láser ¿El láser? No Que te hagas el láser No te estoy diciendo eso Oye ¿Sabes que? Hay una frase Que te voy a decir El que limpia su casa Es que espera visita Así que ¿Qué? Sí Pues eso Yo que sé Pues no sé A lo mejor Quieren visita Hijo Yo que sé No sé No sé No sé No me voy a meter En tu vida ¿Sabes? ¿Es cosa tuya? Si quieres eso Pues bueno Pues lo quieres Si no lo quieres Pues no lo quieres Vale Pues listo No pasa nada Yo no te estoy diciendo Que no lo seas A lo mejor A lo mejor es Algo curioso Algo curiosito Tienes pinta ¿No? ¿Qué? Algo te interesa ¿No? Pues probar ¿No? Sí A ver Como le tirabas Un poco la caña Al Shao Y tal Dije Pues bueno No Que va En absoluto ¿Verdad? Dame un segundito Que es un mensaje importante Ahí Vale Más cosas Que me quieras decir Ya está No sé Chisme O algo Sí ¿Quién Comentame Chisme 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 Ajá Max Vale Enzo, descuido ¿Cómo? ¿Qué tipo de cariño? ¿Enzo? Extremadamente fraternal, ¿no? Tanto que se fusionaban y esas cosas, ¿no? ¿A qué te refieres con Super Saiyajin? Explícate Ahora necesito escuchar Cómo justificas esto, sí Vale, vale No pregunto, entonces ¡Ay! Sí Reforzar una amistad entonces, ¿no? Vale, vale ¿Tu amigo Max es el que trabaja en la forja? No, no sé quién es Pero ves, qué gilipollas Ajá Ajá Y reforzaste también amistad ¿Cómo? ¿Qué te pasa? ¿Qué dices? Esto me lo estás diciendo completamente en serio, Enzo Pero tú no querías ¿Y por qué no vas a denunciarlo? ¿Y las personas que estaban ahí no saben quién era? Pues entonces le preguntas a Max y denuncias O sea A mí esto Ni me da gracia, Enzo O sea que Pues Ya sabes O sea Enzo Vamos a denunciar esto, lo sabes, ¿no? Enzo Enzo, no O sea Me refiero Enzo O sea Si es algo O sea Vamos a ver Una situación que tú no querías Que pasara Ha pasado Hostia Se escucha el resuido Para los personajes Segundo De acuerdo Vamos a la poli No, no No, no Vamos a la poli No, mamá, mamá Enzo 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 Esto no me hace ni media gracia Ya, vale, perfecto Enzo Me da igual que te dé miedo Estoy aquí para esto O sea, tú no me puedes contar esto y que me quede así O sea Vamos a ver Si me lo estás contando completamente en serio Esto Esto O sea A ver Si pasó Pero no sé Es como que no No, no No le quiero más temas No, no No, no Escúchame Una persona que no gane de nada Y que hace algo en contra de tu voluntad Es algo que hay que denunciar Y esto me lo cuentas a mí en confianza Y yo De corazón Lo que te tengo que decir Es que vayas a denunciarlo Y si tú no quieres hacerlo Lo voy a hacer yo por ti O sea Vamos a ir juntos Y vamos a hacerlo Bueno Quiero hablarlo contigo O sea Quiero que lo hagamos bajo Tú O sea Date cuenta de la gravedad del asunto O sea Tú Si te has sentido de esa forma Tienes que denunciar O sea Si tú no querías que eso pasara Tienes que denunciar Enzo Si quieres Vamos a hacer una cosa ¿Vale? Para que no sea tan adhesivo Ir a comisaría Y esto Si quieres hablamos con Xiao Y que él hable con alguien de comisaría ¿Vale? O sea ¿Cuándo fue esto? ¿Anónimo? ¿Cuándo fue esto? Hace Dos días Dos, tres máximo Vale ¿Te sentirías más cómodo contándoselo a Xiao? Sí Mejor Vale Pero no quiero hablar más del tema Vale Espérate un segundo Hola corazón ¿Estás ocupado? No ¿Por qué? Porque Enzo Tiene que hacer una denuncia ¿Tiene que hacer una denuncia? Sí Y no quiere ir a la auxiliar Porque Le da Reparo Entonces se sentiría más cómodo hablando contigo ¿Sabes? Vale Vale ¿Pero que quieras hacer la denuncia de forma anónima? Creo que sí Porque es algo grave Vale Vale ¿Dónde estás? ¿Dónde estáis? En mi casa En mi casa Ok Pues ¿Quieres que vayas para allá? Estoy con Jaramillo y con tu primo En Tenomio de King Sí, sí Si podéis venir, bien Vale Pues venga, voy para allá Venga, listo Gracias Chao Chao Viene para aquí, ¿vale? Vas a hablar con él Y le vamos a contar la situación con calma, ¿vale? No tienes que Escúchame Escúchame Mírame a mí, ¿vale? Tú confías en mí, ¿no, Enzo? Sí 100% Pues entonces Créeme que esto no va a pasar nada Y lo vamos a hablar con calma Si lo que te da nervio Es que se sepa que es tu denuncia Lo hacemos de manera anónima Ahora Tú ante estas cosas No te puedes quedar callado, Enzo Ok Y ahora me tienes a mí aquí contigo Para lo que sea ¿Vale? Cuenta conmigo Sabes que Somos amigos Y lo que sea Y te agradezco la confianza Por haberte abierto O sea, por haberte abierto A contarme esto ¿Qué te hizo? Como tal A ver Si te sientes tranquilo Para contármelo ¿Hasta dónde llego? Como tal A ver, me agarró Hizo Ya me imagino Sí Así Sí Contigo agarrado Vale No me llegó a bajar El boxer Pero Pues me sentí Humillada Pues Vale Vamos a Que Que nadie más sepa Vale, vale Hablas con Sean Y conmigo Y ya está Yo no puedo hacer nada Porque yo ahora mismo No soy policía ¿Vale? Pero igualmente Soy tu amiga Y estoy aquí Para lo que sea ¿Vale? Y mi mamá Y tu mamá Sí Ven, anda Vamos a esperar a los fuera Vamos a que te lo conté de risa Pero No quiero que pase nada Sí, perfecto Vale Hola Y creo que tienes que hablar No sé si va a querer que esté yo Oli Toma Oli No, no No quiero, papá No quiero, papá No quiero, papá ¿Qué pasó? ¿Has denunciado o no has denunciado? Una situación Fuera 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 ¿Quieres que esté? ¿Quieres? Eh... Normal No, no No me importa Pues eso Que estábamos ahí Un grupo de Dos parejas Yo hablando con una chica Y Un amigo que se llama Max Hablando con Otra chica Y hubo Un chico de pelo Rubio Con las puntas rosas Y pues básicamente Que me agarró Y Me dio amor contra el piso Me dio cariño contra el piso ¿Vale? Pues esto Fue humillante Para mí, ¿sabes? ¿Cómo que te dio cariño Contra el piso, Enzo? Defíneme dar cariño Contra el piso Papá, que me abrazo Me abrazo fuerte Ah, pero tienes que detallarlo más Enzo Es que me da vergüenza Esta persona hizo algo De... A ver No 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 fue sin ropa ¿Vale? Me da igual que sea conoce En todo país ¿Algo de X índole Sin tu consentimiento? Sí ¿Y sabes quién es? Eh... No sé el nombre Pero le llamaban Sam ¿Le llamaban Sam? Sí Pero puedes llegar a... A saber quién es Porque una persona lo conoce ¿No? Max Yo creo que sí lo conocía Porque le decía Samantha Y el... Y el chico decía No, no, no No soy Samantha Soy Sam ¿Dónde fue eso? En el Pacific ¿Dónde están las fotos? Vuelvo en un minuto Eh... Vale ¿Tú quieres denunciar esto de forma anónima? Sí, a ver No quería en principio Pero... Y se puede de forma anónima, sí A ver Es difícil que sea de forma anónima Cuando lo que se va a denunciar Es un hecho contra ti, ¿sabes? Claro Te voy a decir una cosa Pero a mí y a Max también Escúchame eso De forma anónima va a ser de Puertas para afuera ¿Vale? Ok O sea, de forma... De informe, para así decirlo Tu nombre va a salir Subrayado de Que no quieres Que bajo ningún concepto Se diga tu identidad A ver, las autoridades van a saber tu identidad Y protegerán Que tu identidad no salga Pero por lo que... A ver Por lo que me parece a mí, Parker Por el índole de lo que está diciendo Yo creo que esto... Lo debería tratar... Algún detective y en comisaría Sí, yo puedo ver lo que está haciendo Diciendo... Me está poniendo mi mala hostia, la verdad Yo... Porque si es lo que pienso, bueno Tenemos un detective disponible ahora mismo Ya, pero eso no creo que quiera que salga del círculo Es que tiene que salir para que esto se investigue, Parker Es que al final Si tú consideras... Si tú quieres que aquí se haga algo En el que se defiendan tus derechos Y se castigue una conducta Al margen de la ley abusiva Esto tiene que... Hacerse por los canales regulares Por supuesto que tú vas a tener la protección necesaria Eso tienes que comentarlo con la persona indicada, Enzo A ver, yo te lo voy a dar como un consejo Hay conductas que... Que no se pueden tolerar Y si esto no llega por el canal correcto A las autoridades que tiene que llegar Esos comportamientos y esas personas van a continuar haciéndolo Ya no es solo por ti Tú tienes que pensar que aparte de proteger tus derechos Estás protegiendo que esto no se repita con otras personas, Enzo Vale Deja un segundo, Enzo Quiero hablar contigo en privado ¿Nos lo vamos a otro? Gus, no te preocupes corazón No te preocupes corazón No te preocupes Lo que pasa y C tiene consecuencias y C No te rayes Lo que tiene consecuencias y C O sea, lo que pasa y C Tiene que tener consecuencias y C Ya está ¿Qué tal estás? Pues bueno, aquí La verdad Estaba decorando la casa ¿Para qué? Aquí tiene que haber un procedimiento Esto tiene que atenderlo Pues detectives de la manera correcta Sí, sí, tal cual Nosotros aquí no pintamos nada Aquí habrá que ir a... Bueno, tiene que ir Yo creo que lo lógico sería Sí, yo es que cuando me lo ha contado He dicho Vale ¿Tú querías que esto pasara? Me dijo No Y yo, vale Pues tenemos que hablarlo con la gente Que tenemos que hablarlo Punto ¿Pero qué fue lo que le hizo? Digamos que empezó a restregarse Contra él de forma incómoda ¿Sabes? Vale Listo No me expliques más Ya, ya Sí Yo, sinceramente Hablaría ahora mismo con Rojo Que está disponible Sí Llevaría a Enzo allí Le brindaría Y que bueno La detective Sabrá manejar el caso Pero Vamos Yo libraría Si la detective lo considera Y esto se confirma Pues Una búsqueda Claro Si eso puede permitir Claro, claro No, tiene que Pero eso lo tiene que manejar La de B Claro Ya, pero vamos a ver O sea Yo estoy Dándoos la información Porque sois Porque él sé que Dar una declaración A veces en este caso No es fácil ¿Sabes? O sea Yo le estoy incitando Ah Ahora Si él no quiere hacerlo Yo tampoco puedo hacer nada ¿Sabes? O sea Pero a mí en este caso A mí en este caso Es una persona que me preocupa Que quiero Y he dicho Nada Voy a llamar a la gente Con la que se siente cómoda hablando Entre ellas Pues tú Sean Yo qué sé ¿Sabes? Y personas que Podemos hacerle que entienda La gravedad del asunto Porque es un asunto Que no es una tontería Que él estaba intentando ver Como una tontería Porque fue una gracia de un momento Pero que no es una tontería Y ya está Y se habla Y punto Una tontería Hasta donde se encuentran Hay No, no, no Tres cuadras Una copia Parqueo Oli Oli Espérate Parqueo Vale Pues bueno Aquí estamos Es que cuando te tiran un rol así Tienes que He estado más Más o menos Empanada ¿Qué le ha pasado a Enzo? Eh, una denuncia Que quiere realizar Eh Vale Sí Tres Quiere realizar una denuncia Sí, sí Eran tres Eran tres masacros Parqueo Está dando vueltas Un jeep raro La verdad Negro Sí Un gris, perdón O sea, era como Un jeep gris Raro Y después de esto Yo me iba a ir a trabajar Pero es que cuando me ha contado esto He dicho pues no Pues con eso hay que tener mucha delicadeza Él tiene que ir a comisaría Y eso lo tiene que atender la debe Sí, sí Sin duda Porque Como eso se compruebe Tela, eh Ya Y además Brooklyn siempre va a tirar Por el lado de la policía ¿Sabes? Hacer que una persona Se sienta cómoda Haciendo una denuncia Haciendo que una persona Se sienta cómoda En ciertas situaciones Que son incómodas Yo cuando me dijo Que era en contra de su voluntad Fue cuando se despertaron Las alarmas ¿Sabes? Ya, pero es que Eso es muy delicado Pero mucho Ya Ya Muchísimo Ya Definitivamente Eso no es un juego Eso Es un delito grave Gravísimo Bueno, si eso se comprueba Cuidado, eh Sí Ok Dios mío, qué montón de mensajes. Uno no mira el teléfono. No, no. Que uno no mira el teléfono y pues se... como que se expone el tanto. Sí, sí, tal cual. Vale. Eh... ¿Para qué? Dime. Nada, que es un tema muy delicado que va a ir por otro lado. Hola, mamá. Hola. Eh... Has hablado ya con él, ¿no? Trabajó todo claro. Sí. Ya entiendo lo que dice. Vale, listo. Cualquier cosa igualmente puedes contármela, ¿sabes? Cualquier cosa, como esto, como lo que sea, estoy para escucharte, ¿vale? O sea, por esa parte no te preocupes. Te propongo algo. Dime. Hagamos otra cosa así y nos olvidamos de lo que acaba de pasar, ¿no? Vale, perfecto. Dime. No sé qué hay abierto. Eh... ¿Me acompañas a comprarme la ropa del trabajo? Para ir al trabajo. Oye, ¿tú estás trabajando en algún sitio? ¿Trabajo? Eh... sí. Eh... Eh... ¿tú tienes un historial de policía limpio? Sí. ¿Y por qué no pruebas a entrar a la poli conmigo? Uy, mamá. ¿En la academia? Tú me... tú me dejas a mí de poli, mamá. Bueno. Hay veces en las que, pues bueno. Aunque no se te vea cara de, puede serlo. ¿Me dejas conducir? Anda. Uy... Sí, me va la voz, sí. En la puerta. ¡Anda! En la puerta. Que... sí. A ver. ¿Por qué no entra la policía? Uy, yo soy más de lo contrario, mamá. Me gusta más el lado... ¿Estás seguro? Con lo divertido que es ser policía. Y además que la mitad de tus amigos son policías. Eh... Es muy divertido que no lo creas. Bueno, mira. Con tal de que yo arresté a alguien y tú haces el informe... Todo bien. Vale, pero ¿por qué no probarlo? Bueno. Entramos juntos a la academia. Nos lo pasamos bien. Si pasas, guay. Si no pasas, pues no pasa nada, ¿sabes? A ver, pelucho va a entrar. La mitad de tus amigos son policías. ¿Por qué no probarlo? ¿En serio, pelucho? Claro. ¿Todos? Mamá, ¿te das cuenta que se metiendo el acento de a poco? Un poquito, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. No sé qué está pasando. No sé, no sé. Será el tema del inglés, ¿sabes? Me estoy con el estilo humilde, mamá. Gile bollos. Eh, vale. Dejadme mirar cuál era el outfit. Eh, 818. Sería súper divertido. No, este no es el otro mujer. Este no es el otro mujer, espérate. Este es para hombre. 847. Me da que no. Este es el de hombre también. A ver. 168. Brother. Ah, no. 25, 1. A ver. 168. Camiseta. Camiseta. 1. Pantalón. 155. Textura. 1. Y... 168. 19. A ver. 16. 16. 18. 19. 16. ¿Qué te gustan estas? Dime qué botas te gustan más, ¿vale? A ver. ¿Están estas? ¿Estas? ¿O estas? Bueno, estas no. La segunda. La segunda me gustará. ¿Estas? Eh, sí. Tienen como taconcito y quedan más femenino. Vale, listo. Vale, listo. A ver, mamá, me gusta la moda, o sea, ¿sabes? Sí, sí, sí. No lo dudo. A ver. Me cambio los patukis. Mamá, me cambio las converse. Es que me hizo sentir mal el chico. Sí, no. Si te gustan, déjalas. Es que son, no sé, como muy, muy vintage, ¿sabes? Sí, son estéticos. Y me gustan. Estéticos. 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 Me encantaría que entrara, tío, a la puerta. ¿Tú hablas inglés, mamá? Digo, ¿español? Estéticos. Sí, inglés. ¿Sí? Sí, sí, español. Bueno, yo reúne un chico, sí. Sí, mi familia es de Puerto Rico, Enzo. Ha hecho mami, pero me lo tenía que haber dicho antes. Mi familia, no yo. Mi familia, mi madre. Bueno, ahí un buen punto, ahí me has dado. Ahí me has dado un buen punto, mamá. Sí, sí. ¿Te gusta el mamá? Eres como yo. Te hace un cuerpazo. Ay, gracias. Por lo menos estos me hacen mejor culo que el uniforme de policía. ¿Estás con él? ¿Te gusta el mamá? Está un flamo, ¿eh? Es un tacón. Está un flamo, ¿eh? Sí, póntelo, si te gusta. No, no me gusta, mamá. Ah, vale, vale, vale. No, no, no. Oye, esto me gusta. Eso es tan nice. Me gusta mucho. Yo soy de usar eso. Pues estoy listo. Estoy que me grabo un TikTok, ¿eh? Oye, te pega, ¿eh? Para hacer TikTok. Yo soy medio TikToker, mamá. ¿Te imaginas? Me hago influencer. Sí te veo, influencer. Yo también quiero ser influencer, ¿sabías? Creo que me voy a convertir en influencer. Sí, podemos hacer... Tú, podemos hacer retos... Tú, hacemos retos de cocina, mamá. A ver, ¿cómo cuáles? El que pierda le damos un pastelazo. No sé, algo así. Le llenamos la cara de harina. Creo que terminaría siempre bastante manchado, ¿eh? Creo. ¿Por qué? Porque sí. No te puedo, ¿eh? Yo te puedo, ¿no? No lo creo. Sí. Ah, yo sé. No lo creo. A ver. Sí. Igual esta camisita. Quiero verla si hay como un... Quiero ver una cosa. Espera. Aquí tiene que estar. Hay una chica del taller que lleva una camiseta más mona. ¿De cuál? Es como de tinto. Me gusta, me gusta. Animal pranks. Sí, sí, claro. Bueno, yo debería ir a trabajar al menos una hora o algo. Porque si no, esta semana de verdad me van a echar, ¿eh? Entiendo. Bueno, mira, en lo que tú trabajas, yo voy a hacer un en vivo, un live, y te dejo un red. No, 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 no. Un live diciendo cómo fue mi relación y así. Sí, ¿no? Get ready with me mientras te cuento. Get ready with me. Get ready with me mientras te cuento cómo me dejó mi última pareja. Un gurrugum. ¿Un gurrugum? ¿Un gurrugum? Sí, sí, sí. Un gurrugum. Me gusta, me gusta. Un gurrugum. Vale, vale. Un gurrugum. Si quieres te llevas el auto, no sé, como quieras. Eh, no, no. Vamos a ir a por mi coche también. ¿Tienes carro? Claro, tengo un primo. Mi coche humilde. Como este. Mamá, ¿y si trabajo en la tele? Hombre, ¿y por qué no? ¿Y por qué no intentas trabajar conmigo? Mira, de verdad, Enzo. Prueba a... Prueba a entrar a Poli. Pruebalo. Es que tengo que estudiar mucho, mamá. No. Bueno, va. Me pasa, me pasa, me pasa el, el... ¿Cómo se llamó eso? Vamos a buscar a... Shao, damos una vuelta y me voy a trabajar. Que de hecho voy con el uniforme puesto. Bueno. Y estáis juntos si quieres y luego ya... Es que quiero trabajar al menos una hora que si no de verdad me van a echar. Tranqui, tranqui, vamos. Ya me han echado, ya me han echado una vez, no quiero que me echen dos. Tranqui, tú, tú tranqui. Ya se me fue el acento totalmente. Sí. ¿Qué pasa? Yo, mira, yo con tal de que pueda estar más tiempo con Jaramillo, por mi bien. A ver... Y contigo, obviamente. No, porque ella está de servicio. Ah, o sea, ¿que te importa más Jaramillo que yo? Increíble. Te puse así en las prioridades, mamá. Increíble. Ay, que... Si quieres te buscamos. Hola, de verdad. Yo tengo que ir a trabajar al menos una hora. Entonces te buscamos, vamos a una vuelta, chi, y me voy a trabajar. ¿Chi? Vale, mi idea era estar en la plaza esa del taller de chill mientras trabajas. Es que, claro, es que, yo que sé, tampoco quiero teneros ahí en el taller aburreos. No pasa nada. Además... Si estamos todos juntos nos aburreos. También te digo que a la vez que voy para el taller siempre hay un grupo de gente ahí con los mecánicos hablando, sus colegas. O sea, lo que tú quieras. Como veas. A ver, yo quiero ir a trabajar. Hoy, que es el primer día, en plan así. Lo voy a otro día, chi. Además, Enzo se tiene que quedar a tu cargo. ¿Cómo se tiene que quedar a mi cargo? Es broma. No soy un chucho, ¿eh? No soy un chucho, mamá. Mira, el puto Enzo que deje de llamarme papi o papá, ¿eh? Sí, sí, bueno, ¿qué quiere que te diga? Es cosa de él, díselo a él. Y yo, eh, Daddy tampoco, ¿eh? ¿A qué prefieres llamarlo Daddy o papi Enzo? No me va a llamar Daddy. Daddy suena más tiki. Daddy te empurro que no lo ves más, ¿eh? Ahora, ahora. Habla, habla. Como me llames Daddy, no te veo. O sea, no te van a ver más. Como me digo Daddy, Enzo. No, no es Daddy, no es Daddy. Es Daddy. Hi, Daddy. ¿Sabes? Oh, shit, no. Holy shit, bro. Oh, shit, no. No lo sé, man. Oh, fuck. ¿Venís a buscarme a comisaría o no? Yes, man. No me robó un fucking badurlake, tío. No, va a intentar entrar a la poli. Pero, escúchame. Me ha colgado. Primero me robó un badurl. No me van a atrapar, mamá. Que no te vas a robar un badurlake. Con el historial sucio vas a tener que hablar con Sean de reinserción social. Que no. Me niego. No vas a robar un badurlake. Me niego porque ahí sí que me voy a enfadar, ¿eh? No me van a atrapar, te lo juro. Te lo juro. No, no, no lo vas a hacer. Si lo haces, me voy a enfadar mucho contigo y probablemente no te hable. ¿En serio? Sí. Porque tú no eres de hacer esas cosas. ¿Sabes? Bueno. Vale. Ay, mamá, si me conocieras. Sí, sí, sí. Tú me conocieras a mí. Tú me conocieras a mí. No, tú no puedes hacer esas cosas, ¿vale? Somos, no, yo no soy tan santo, mamá, perdón. No, a ver. Bueno. Puedes no ser santo en ciertos temas, en ciertos ámbitos, pero bueno. Sería un policorrupto. Sí, los cojones. Mamá, un poquito de salsa a la vida, mamá. A ver, nada, increíble, me parece terrible. Qué educación te he dado. Es que la escuela de intercambio, mamá. Oye, ¿cómo que la escuela de intercambio? Sí. Yo estuve muchos años en British. ¿En British? Es que se ve muy sexy la jaramillo, mamá. Ya, ya lo sé. Es que es muy sexy. Es que yo le daba, ¿eh? Y no los buenos días. Sí, sí. Tal cual, Elia. Ay. Vengo con la ropa del trabajo. No me he cambiado. Vamos que ver. Qué... Mangaja eres, mamá. ¿Qué? Qué mangaja eres. Yo, ¿qué es eso? Como que despreocupada. Como que te cogiste lo primero que había en el... Pues qué poco aesthetic de tu parte, ¿eh? Ay, soy madre, ya, ¿vale? Pero no... No... ¿Qué tiene que seas madre? Soy tu madre, soy tu madre. Llevo todo el día haciendo cosas. Y yo, ¿qué sé? He cogido esto y se me ha olvidado cambiarme. ¡Ah! Estoy metiendo en el papel. A ver. A mí no... ¿Qué? No. ¿Todo bien? Porque me va a cambiar si estoy bien. Está. Me gusta, mamá. No más que no me dé la espalda. Y eso sí, no me llames mamá por todas las esquinas porque la gente de verdad va a pensar que soy tu madre. Ah. Ay. Lo eres. Sí. Digo mamá cada dos frases, ¿no? Bueno, eso es verdad. La gente se va a terminar cayendo por si tu madre... Bueno, bueno, bueno. Pues lo eres. Sí. En cinco días de domingo. Ya me tienes que dar otros 10.000 días. Sí. ¿Sabes qué te voy a dar esto? Mira. Esto te voy a dar. Pa' ti, mamá. Pa' ti. Pa' ti. Pa' ti. Pa' ti. Sí, ¿no? Oye, pero no tienes acento boricua tú. Chócalo, chócalo. Sí, no, porque yo... Si voy a chocar ahora mismo al policía. Efectivamente, no tenía otra misión ahora mismo. Yo, en esos dos segundos en los que te lo dije lo hubiese hecho. Ya, pues, no. Vale. Tienes que respetar las leyes de tráfico. No me saqué el dedo. Tienes que respetar las normas de tráfico, ¿vale? Me acaba de llegar como una idea en la cabeza. De la nada. No te recuerdas esto, va. Chócalo. 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 No sé qué es chócalo. Mucha glacia vuelva a plondo. Mucha glacia vuelva a plondo. Mucha glacia vuelva a plondo. Ay, de verdad. Uy. Mierda. Sí, va a trabajar, pero vamos a estar un rato más chill. Si podemos darle al ciblio, da igual. ¿Y en tachón? Ya viene. No sé qué está haciendo. Voy a explorar la comisaría. No. Cuidado, ¿eh? Que me quedo aquí. Te pueden echar la bronca. Te pueden echar la bronca. No, no, ya no quiero. No quiero. Se me quitaron las ganas. Y nos fuimos en una. Empezamos a la una. Mamá, ¿qué música te gusta escuchar? Pues un poco de todo. Ay, que me mareo. Eh, no estoy en Evo, tío. Ni quiero lavar la cabeza a tal vez. ¿Qué música te gusta a ti? Yo, ahorita, como ando dolido, vallenato. Sí, de realidad, ¿no? Vallenato cortavenas. Pero full reggaetón. Full reggaetón. ¿Quién es el que te gusta de reggaetón? Hasta que no en los pies. Uh. ¿Arcángel? La Marash. Marash. La Marash. La Marash. Uf, este muy bien. Oh, este, baby. Eh, uf. Tego, Tego. Tego, uf. No, no, no. Es el mismo. Tego, uf. Tego. Do, Don Omar. Tego Calderón. Don Omar. Uf. Sí. Obviamente, Daddy. My Daddy. Me da mucha risa, ¿cómo lo dices? ¿Por qué? Porque sí, me da mucha risa. My Daddy. Sí. My Daddy Sean. Llámalo, anda. Y no sé. Me molesta algo. ¿A qué salga ya? Sí, 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 sí. Estabas esperando que te lo dijera, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, por favor. Estabas literalmente esperando, Dios. Sí, sí. Oye, así tengo pinta de poli yo. Me estás convenciendo. ¿Qué? Sí, vente a la poli, anda. No, no, no. Vente a la poli, anda. Me lo voy a pensar. Piénséselo. No, no, no me contesta. No me contesta. Está ocupado, está ocupado. Me dijo que un momento. ¡El perro! Sí, luego le echa la bronca y le toxique a Sancto. ¡El perro que no me coge el teléparo! ¿Con esa vocecita que tienes? Mamá, mamá, mamá. Dimanche, Dimanche. ¿Con quién? Dimanche. Con Bianca. ¿Quién es Bianca? ¿Quién es Bianca? Vale, vale. No me funcionan los dos botones, eh. Dándole el pa' abajo y apagar. ¿Qué? No, 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 no. Escúchame. ¿Ves el porcentaje de 100% de la batería? Sí, sí, ya lo tengo. Vale, le das a la rayita y en la última, la última opción de todas, es un telefonito, ¿verdad? Vale, pues dale ahí. Eso hace capturas de pantalla. ¿En qué parte, en qué parte? El último, último, último botón. O sea, tengo que subir. Que sí, mamá, que lo sé. Míralo. Vale. Luego no me pidas que te meta la cuenta de Netflix en la tele. Es muy típico de mamá. Sí, es que tienes una madre que ha evolucionado. Sí, Juanpi, vamos a ver, estamos esperando un poco. O sea, que viene mi mami y dice, Enzo, por favor, ¿me pones la cuenta de Netflix en la tele, por favor? No, yo soy la típica que pide que le instale en la televisión, ¿sabes? Scott me ha instalado en las televisiones. No, 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 de verdad, me he instalado todas las televisiones que tengo en casa. ¿Lo ha hecho Scott? Pero es más normal. ¿Qué? Uno solo no puede. Claro, uno solo no puede. Entonces le he pedido que lo haga. Pero la cuenta de Netflix sí sé ponerla. Segura. ¿Cuál, Paula? Por favor, ¿sabes lo divertido que tienes que entrar a la academia? Por favor, o sea, sería maravilloso. Sería algo digno de ver, eh. Algo digno de ver, sin duda. Es que yo arrestando necios no me veo, eh. Yo sí te veo. Sería muy divertido. Bueno. Muy divertido. A parque el vehículo a la derecha, caballero. Sería muy divertido. Hola. ¡Papa! Hola. ¿Por qué no me responde la llamada? Porque estoy culpado. Oh, oh. ¿Te convencaste? Oh, sorry, daddy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Dime, 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 dime a 5. Dime a 5. Dime a 5, daddy. Dime a 5. Yo, ¿qué tal, bro? ¿Qué tal, hermano? A ver, yo no he ido a trabajar todavía. Me han encontrado esta mañana. O sea, ya al final... Sí, ¿no? Ahora mismo lo hacemos. Le estoy diciendo a Enzo, imagínate lo divertido que fuera que Enzo entrara a la academia. Eh... Sí. ¿A qué nombre de Pop? No, no, Pop. Sí, ¿no? Sí, claro. Eso sí. Sería muy divertido para quién? Para los instructores, ¿verdad? Sí, como tú. ¿Sería tu instructor? Sí, sí. Sí, papá. Sería muy lamentable que me esposes tú, papá. ¿Cómo? Eh... ¿Qué? ¿Cómo está el mejor vestido de todos los vestidos del vestido mundial? Bien, bien, bien. Con ganas de hacer cosas de vestido, la verdad, no te he engañado. Ah, vale. Eh, sí. Sí, sí. Vamos a comprarse. Qué fraccionada, vamos. Uy, Dios mío. Sí, sí, sí. ¿Has dicho eso? Qué emocionada se le nota a la mamá. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Que la mamá está ahí, como tírenla ahí, se le complica. Sean, ¿viste que se me fue el acento? Se le fue el acento. Sean, se me fue el acento, Sean. ¿Sí? Ya no soy fresa, ya soy humilde. ¿Eh? Ya eres totalmente 100% americano. Ah, pero en realidad yo si quiero puedo hablar, si sabes. Antes hablabas más. Pero no tengo plata. Ya no tengo más plata. Es verdad, me acabas de recordar que ingresa el dinero, espérate. Chimbe, por favor. ¿Papa? No, 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 a ti no. En mi banco. ¿Papa, los 10.000 semanales? Por favor. ¿Semanales? Mira, no hay mamada que me puedas hacer para que te dé 10.000 semanales, bro. Yo te la hago, eh, si quieres. Ah, que me dirías que te diera una mamada, vale, vale. No, espérate, voy a ingresar y os voy a dejar solitos, ¿vale? No, no, no. Que es una forma de decir que no hay chance ninguno a que te dé 10.000 semanales. Sí, 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 sí. Sí, papá, te regalaste, papá. No te llamas Bruce, ¿vale? Pero vamos a ver, bestie. Pero vamos a ver. De verdad, ¿eh? Sí, sí. Que te falta una calle a ti, mi mamá. ¿De verdad crees eso? Esas gilipollas. Para. Qué gilipollas, tío. De verdad. Basta. Voy a ingresar, voy a ingresar. Te quiero, Bruce. Sí. Voy a guardar los 10.000 y luego ya tengo en cuenta que son 5.000, son de papá. Baja la puta madre. Sí. A ver, quieres hacer cosas de besties con otras personas, vale. Perfecto. Que no quiero hacer cosas de besties con otras personas. Para empezar, quiero que dejes de usar el término besties para lo que tenemos tú y yo, porque es una cosa que no me gusta mucho. Qué franzoneada más increíble. Qué no es franzoneada. No, no es franzoneada, no. Créeme. No, créeme que no. Créeme, créeme que no. Espera, no puedo hablar. No, no. Tú te mantienes calladito. Yo quiero saber, yo quiero saber. Vamos a mantener, vamos a mantener en silencio durante un periodo de unos 5 minutos, ¿vale? Vamos a mantenernos en absoluto silencio. Espérate, vamos a disfrutar de lo que es el silencio. ¿Sabéis lo que es el silencio y la maravilla que es de él? Escúchame, mira, 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 escucha. No, se supone que tienes que estar callado para el silencio. ¿Has visto qué maravilla? No sé cómo llevas tú la noción del tiempo, pero 5 minutos no fueron eso. O sea, me lo tomé en serio. No, no, a ver, a mí me compensa si para esto ya los 5 minutos yo he cantado. Un montón, ¿no? ¿Cómo? Eh, vale, ok. No, estoy de broma. Si hablas no hacemos cosas de bestias, te aviso, ¿eh? No, voy a ver. Uy, Dios mío. Mamá, lo dices de nuevo. Es que qué asco le estoy tomando la palabra bestia. A que sí, a que sí. Un poquito, un poquito. Imagínate yo, Enzo. No, tú te callas. Tú eres su bestia. Perdón, papá, perdón, papá. Te lo ha explicao, eh. Y, y... Sí, 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 me lo ha explicao. Pero lo que no es consciente es que después estaremos solos él y yo. Papá, no, no, papá. Ya, ya, a lo mejor no lo ves más. A lo mejor es lo último. Es el último momento que a lo mejor lo veo. Papá, oye, ¿qué te parece...? ¿Qué te parece...? El término... El término... El término... ¿Qué dijimos de hacer cosas de bestias? Y ya está. Tú... Tú eres mi homie, ¿sabes? ¿Qué te parece...? ¡Dónde vamos! ¡Oh, mierda! ¡No! ¡No, mierda! ¡Ok, ok, ok! Ok, tú sabes, tú sabes... Tú, 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 tú eres mi homie, ¿sabes? ¿Qué haces? No sé, no sé por qué me he metido por aquí, la verdad. No estoy practicando. O sea, no estamos jugando al Mario Kart, ¿eh? No estamos jugando al Mario Kart. No, mi subconsciente no está haciendo absolutamente nada. No, 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 en absoluto mi subconsciente está... ¿Qué es lo que estás haciendo? Echando de menos las persecuciones. Bueno, mira, ¿qué tal si yo robo a Dulacke y tú me persigues? Y así... No, no, no. Enzo, algún día... Escúchame, Enzo, algún día... Algún día conseguirás hacer cosas de bestis con alguien. Yo te digo una cosa. Si no te pillan, no es delito. Exactamente. Te voy a matar, te voy a matar. Le acabo de decir que no haga eso. No le digas eso. Literalmente me ha dicho la misma frase antes. Uy, eso es muy de mamá, ¿eh? Porque se lo dije yo, se lo pido. Yo no sé, ¿qué lo has dicho tú? Si esa frase la dices tú, ¿qué la dice otra persona? ¿La dices tú? Entonces, ¿sabía que eras tú? Escúchame, se me está derritiendo ya la vela, eh. Por favor, basta. Enzo. Enzo. De verdad, ¿eh? Somos bestis. Qué puto mierda la palabra de los putos cojones. Tú tranquilo, tú eres mi homie. Bueno, mejor que diga la bestia homie, la verdad. Mamá, que si me dices mi homie, me preocuparé. Mi homie, yo soy homie, ¿no? Por eso es de hermano, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué me dicen, glía? ¿Qué me dicen, glía? Escúchame, estoy muy rando hambre. Toma. Y sed, y sed, y sed. O sea, hay agua, hay agua. Y sed, y sed. Gilipollas. Mamá, dile algo. Toma. Gracias. Sí. El mejor acinto que he escuchado en mi vida. Gracias. Ay, Dios. Gracias. Es que ya no sé quién soy, mamá. Ya no hablo como pijo. Y cada vez me estoy voliendo más barribajero, mamá. ¿Y si nos tiramos de paracaídas? Sí, mira, me quiero comprar caídas porque el mío lo perdí y nos tiramos. Te compro yo uno. Tenemos el bodega central cerca. Si yo me lo robo y hacemos una escapada para ti. Enzo, 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 no vas a robar, ¿entiendes qué? La palabra robar no va a entrar en tu vocabulario. Le quitas lo divertido la vida, mamá. Enzo, no. Entras a la policía y pillas a los que roban. Iba a decir una cosa, me voy a callar la boca. Dila, dila, dila. Dios, estoy 100% seguro que si me encapucho, me pongo una bandana y robo algo, no me pilla nadie. A mí no va a ver, tal vez que a mí tampoco. Vale, 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 perfecto. Ya está. Que no lo voy a hacer porque soy un poli de bien. Eso sé. Es que yo le dije a la mamá. Me va a picarte. Escucha, yo le dije, si yo adentro a la poli, soy un poli corrupto. Se lo digo a ustedes dos en confianza. Ay, de verdad. Bueno, lo primero de ser poli corrupto es no decir que eres un poli corrupto. Claro, es negarlo ante todo, ¿no? Pero no lo soy. Y lo segundo de ser un poli corrupto es... Hola, buenas. ¿Qué tal está? No, no quiero teléfonos. ¿Tiene usted algún paracaídas? ¿No, verdad? No. Si no... ¡Eh, tiene tanque de oxígeno! ¿Me das tu número? Tiene un tanque de oxígeno. Un tanque. ¿Tiene un tanque de oxígeno? Un tanque de oxígeno. Joder, ¿cómo tanque de oxígeno? ¿Tiene un tanque de oxígeno en el time? Un tanque de oxígeno. 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 Eh, vale. Pues ya sabemos otro plan. Que hablamos hace tiempo que no podíamos hacer. ¿Quién es libra ahora en la noche? Le está tirando una caña. Se deja, no. ¿Dónde te parece? Enzo No sé tú, dime Nos vamos Vale Le estás pidiendo un tal ser Sí Uy, espera Ah, bueno Me siento detrás de... ¡Oh, Dios mío! Eh, sí, la verdad ¿Tenéis paracaídas? Eh, no Vale, listo Pregúntale si tiene Pero si quiere me puedo tirar a tu pie, bebé ¿Qué? Eh, escúchame Dime Uy, tiene pelo como yo, el lojito, ¿eh? Sí, lojito ¿Cómo te llamas? Yo me llamo... Te quiero Adiós Adiós, vaya bien Adiós Sí, pateame el coche, pateame el coche, sí, sí Eh, ¿dónde entonces venderán los paracaídas? En el monte Chile Oh, pero los venden muy caros, ¿no? Sí Hasta aquí en... Están 500 Es el único sitio donde puedes comprar paracaídas ahora mismo ¿Qué no? Pero si me dijiste que los vendían 800 en otro lado Sí, pero me da a mí que... Yo tengo uno Me da a mí que ya ellos no tienen porque el del Chile ya lo tiene aquí Pero... ¿Ustedes tienen uno aunque sea...? Bueno, bueno, vamos al Chile Yo tengo uno Yo no Te tiras siempre entonces También te das una cosa muy importante y muy rápida, Anzo Dime Si me quedo muy callado es porque estoy controlando mis instintos de pandillero Sí, ¿no? Sí Sí, ¿no? Eso sí ¿Y qué instintos? ¿Perdona? Sí Nada, nada de instintos que me dan a veces No lo ves, qué oscuro, mamá En el apuntado boca a alguien contra la pared, sí Tienes instintos de pandillero Hmm No, mamá ¿Por qué será? Tan difícil no era Porque es oscuro, ¿no? Cuando no lo ves A ver, vamos a ver, Anzo Tengo dos dedos de frente, ¿sabes? Me he dado cuenta de las cosas Ahora, el por qué tiene ese instinto de pandillero es lo que me gustaría saber, ¿sabes? Por eso, mamá Porque es oscuro Eres un gilipollas O sea, básicamente en la Pokédex todavía no lo desbloquean ¿Te lo doy más claro? ¿Sigo? ¡No! ¡No! De verdad, ¿eh? Bueno, después de esto sí voy a trabajar Literalmente no voy a trabajar todavía Sí, sí, qué buen servicio, ¿eh? Sí, sí, yo creo que me van a echar mañana O sea, te pusiste la ropa para comprarte otra A ver, yo le dije Yo le dije que iba a estar una semana Y que me aceptaron que iba a trabajar una semana Son conscientes de lo que hay Y seguramente menos de una semana Te lo digo ¿Tú crees? Sí, no lo sé ¿Qué? No escucho ¿Qué has dicho? No, Coca-Cola no Limonada, que es lo que tengo No, papá Qué gracia, me llamo Acabas le acordamos Cuando tu colega te dijo en inglés Le dijo eso Coca-Cola, por favor ¿Qué? Cuando estábamos en tu casa Que vino con el amigo ese Que estaba hablando inglés a full El pibe le dijo algo en inglés Y este se queda callado Y le suelta Coca-Cola, por favor Con hielo Y le hizo mucha gracia De verdad Le hizo muchísima gracia No sé por qué Así soy, papá Delito Delito ¿Qué delito? Tiraste todo Te iba a hacer la rima Pero no, déjame grabar Si no te pillan No es delito Si pesa más que un pollo Bueno No, por favor No, no Es que ya lo ha dicho antes No, no Si pesa más que un pollo Me coma un chocodollo Para, para Hay bromas y bromas Sí Lo siento Hay bromas y bromas Y momentos y momentos Papá, no me regañes, por favor Literalmente se está regañando Como un padre Sí, sí Literalmente podría ser mi padre Perdón, no Mi padre no Que no lo conocí No, no, no ¿Tienes ganas? Soy tu padre siendo bestia Y me jodería, la verdad ¿Tienes ganas? No, no A mi padre ni lo conocí Así que Ya, bueno Cosas que pasan Supongo Sí, hombre Tienes ganas A ver Eh Sí Tengo ¿Qué? Escúchame tú Qué gilipollas Sí, tengo ganas Sí, tengo ganas Sí Tú no Era el otro Ah, vale, vale No, loco ¿Qué es mal? Revía del Me revía Es que todavía no se tenía ganas Porque Me gustan peli blanca ¿Cómo? Epa, epa Bájale 2 a la intensidad Ah, bueno Perdón Lo siento Bájale 2 al turbo ese, eh Bájale, bájale toda la marcha Que se hace Reverso, ¿no? Sí, sí Eh Esa frincionada no me gustó Es que es una forma de frenzonear distinta Lo mío no es frenzonear Lo llaman lo bestie Lo tuyo sí te ha acabado de frenzonear Bueno, para mí Lo que tú le dices Sí Yo, bestie Créeme que no Smooff Bueno, si no que lo diga él Bueno No, que no, que no Que me gusta a bestie Una forma que solo usa ella Que es todo lo contrario Frenzonear Ok Que podría hablar Pero a la misma vez No puedo hablar Entonces estoy aquí tranquilito Mirando por la ventanilla El coche ¿Qué le pasó? No lo sé Yo qué sé Está toqueteando ahí La Tadio Está buscando una canción Que le guste Yo qué sé Tiene que ver que le gusta Toquicha Eh, tochicha nochicha Eh, perdón, ¿qué? Estaba revisando el teléfono Un mensaje que me habían mandado Exactamente eso Sí, claro Mmm, tochicha nochicha Sí, toquicha Por eso que le he dicho Que tú usas bestie De una forma que es todo lo contrario Frenzonear Eh, sí Efectivamente Yo también Homie Lo uso de una manera que Bueno Que no es pa' Frenzonear, ¿no? Mmm, mmm De verdad Básicamente, sí Sí, ¿no? Mamá, me gusta una chica Se llama Sara Sara, sí Me gusta Dije me gusta Ah, vale Entonces vale Entonces acepto el término Continúa Porque cada vez que estoy contigo Usas un O sea, dices un nombre distinto Cada día Pues porque Te los Cállate los cinco Cállate los cinco, güey O sea, cállate los cinco, güey Cállate los cinco, güey Yo me Cállate los cinco, güey Si te acuerdas O sea, os acordáis El día que nos conocimos Los tres Sí Te vas a no acordarme Nena, ¿a dónde estás yendo? Ah, para el otro Eh, se pasó ¿Para dónde? A sacar dinero Por si acaso tengo que sacarlo en efectivo Uy Pensé que te habías pasado el teleférico Si no lo te cuenta Ay, no Ay Ay Es que aquí Te lo quita de la cuenta, ¿eh? No hace falta en efectivo ¿Ah, sí? ¿Seguro? Ah, ¿te lo quita de la cuenta ahora? Mmm Y si no vamos a tener que subir Y bajar Y nada más de gracia Pues le das Su achón ¿Qué? Le das un puñito a su achón ¿Y por qué? ¿Qué? No, no sé Por el desquite Por el desquite Vale, vale Me apunto Así funciona el latón, tío ¿Así funciona el qué? El latón Ah, vale Alguien paga Alguien tiene que pagar Sí o sí ¿Que me quieres hacer un jumping? Ay, de verdad Vamos, venga Escúchame, ahora hablando de besties y cosas A mí Como me hagan elegir entre uno de los dos Me tiro sin paracaídas del Chileanen No me hagan elegir por ninguno de los dos A ver, no te iba a hacer elegir Es que no hay sentido eso No, vale ¿Por qué te iba a hacer elegir, Enzo? No sé, porque es muy de papas No No, la verdad es que no Sí No, en absoluto No, la verdad no voy a ver para dónde coges ¿Sabes? Ni con quién coges Eso es cosa tuya O sea, de para dónde camino Dios mío Sí, sí Ok, de culturas Sí, sí Uy, Shawn Estás de quieto, eso Que te juro que te tiro, eh Es que no escucho Si no, y sin dientes También Mucha glacia, vuelva pronto Sí, ¿no? Sí, ¿no? Te sale como muy natural, ¿no? ¿El qué? No, de verdad Ay, Dios mío Ay, Dios mío Qué bonito ¿Por qué eres tan hermosa y en la vez es tan difícil? No ¿Qué? Madre Yo hasta no escucho nada, ¿eh, Killo? Killo Killo Entraba Killo ¿Sabes? Madre ¿Sabes o no? ¿Sabes o no sabes? No, no, sí Pero tengo un delincuente en mi habitación A veces no porque es cuatro, a veces con condor Tengo un delincuente en mi habitación A veces me lo metes a pelo y a veces sin condor Es que... Es que... Ya llegamos? Si ¿Quieres volar, hermano? Saltar en paracaídas Si no tengo dinero en efectivo Yo lo hice Ven, ven Yo creo que yo tengo Ah, mira Con esto creo que te alcanzo Eres tan imbécil Gracias ¿Pero que me has dado en paracaídas? ¿Lo tenías dinero en efectivo? Sí, tenía dinero en efectivo Me había pensado que me voy a tirar en paracaídas Y voy en vestido, pero bueno, no pasa nada Factores que no voy a... No pasa nada No pasa nada ¿No, verdad? No Yo no me voy a quejar, la verdad Ya, tampoco me vas a ver Ya Nada, juego ¡Ay! ¿Enso? ¿Dónde está Enso? No lo sé Ay, mi hijo Vamos, Enso, coño ¿Enso? Eh, dime, dime Nada, que vamos Te llevo, si no Mira, mira Aprendí algo nuevo ¿Qué? Me sueltas ¿Qué? Mira Tengo un delincu... Uy Tengo un delincuente en la habitación No, no, no No, no, no No, no No, no Sí, ¿no? Sí, sí, sí Luego se la... Luego ponemos la canción Luego ponemos la canción Sí, sí, sí Nos suma un tiktok Sí, sí, sí Sí, sí Oli ¿Qué tal, Brookie? ¿Cómo vamos? Bien Me voy a tirar en paracaídas Ah, pues espérame Estamos ya en el Ciliad Vente, anda Esperamos Vale Mucha gente Gracias 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 Gracias. 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 ¿Cómo estás, carlito? Muchas gracias por estar pedazos de eso. Me siento enorme. Ay, me cierra. Ay, 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 que me cura. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Escúchame, ¿cuál es esta? ¿La SNS? Espérate, mírame. A ver. Hola. ¿Cuál es? Eh, la de Ammonation, la SNS. Ah, ya, vale. Listo, listo. Ay, esto lo es posaná, increíble. Carlico, muchas gracias por estar pedazos de eso. Esos seis pedazos de mes de escorazo. Muchas gracias. Una locura. Yo lo que pasa en rol a la madrugada. Yo no me hago responsable. Yo no me hago responsable de estos roles de madrugada, gente. No me hago responsable. No me hago responsable. Y nadie va a retrasarte. Podéis poner lo que queráis, eh. A ver. Lo que quiera. No, no, no mucho. Otro día sí, pero hoy no. Hasta la esposa, nada locura, locura. Nada increíble. Fabuloso. Increíble. Qué risa, bro. Yo no lo escucho. Yo sí. No, yo no. ¿Por qué no lo escucho? No sé. Ey, pásamelo para ponerlo yo porque no lo escucho, no sé por qué. Pásamelo para ponerlo yo que no lo escucho, no sé por qué. Todo lo que pones tú no lo escucho, no lo entiendo. Hasta que me truenen las rodillas. Uy, como he traído. Oye, esto me puso, Luis. ¿Las escuchas ahora? Sí, sí, ahora sí. Qué linda el amanecer. Sí. Ah. ¿Y eso? Eh, mirándolo abajo. Ah. Hacete el lobo ¿Dónde va? Nada ¿Qué pasa? Nada, nada, dulce como jaribú Sí, sí Sí, sí Sí, sí Con la pena Está bonito el amanecer, ¿eh? Sí ¿A qué estamos esperando para salir? A mi primo ¿Qué pasa? Nada, que está bonito como una foto, la verdad Sí, la verdad es que sí Sí Pero una foto muy específica No es esa foto específica Ya Sí Sí, ya Sí ¿Qué pasa? No, no, no Estoy riendo No me puedo reír Sí ¿Poto específica o no? Sí Y me pongo tímida Me pongo tímida ¿Te pones tímida en serio? Contigo a veces ¿En serio? A veces Ah, sí ¿Has visto que bonito el sol? Sí, pues eso quiero ver las fotos específicas Sí, ¿no? Sí Sí Yeah ¿Qué pasa? Yeah ¿Te pones tímida? No A ver No es tímida, pero Sí No, a ver, no sé ¿Otro específica sí o no? ¿Brooke? Sí ¿Sí? Ven ahí Uh-huh Quítate la mierda esta primero Sí, ¿no? ¿Qué va? A ver Perdón, más en empaquetar lo que en poner menos de locura Sí Que cuesta empaquetar un paracaídas No, porque no lo he abierto ¿Cómo cuesta empaquetarlo si no lo he abierto? ¿Cómo cuesta quitarme los arneses? Eh, puede ser De verdad, espérate A ver Espérate, déjame abierte Mmm Sí ¿Sí? Te veo un poco más escaso de pelo Sí ¿Sí? Ajá Sí, te veo escaso de pelo, sí ¿Sí, no? Sí, completamente te veo escaso de pelo Creo que está llegando mi primo No sé por qué me voy a dirigir ¿Eso quiere decir que abortamos fotos específicas? No, a ver si no Ahora, ahí sí que me pongo tira Bueno, vale Ah Sí, por lo que sea Por lo que sea, ¿no? Sí, por lo que sea, sí Sí, bestie Es que eres mi bestie, claro Sí, claro Completamente bestie Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Y Enzo? Hola ¿Qué pasa? Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí estamos ¿Y Enzo? Estamos esperando a Enzo Ah, vale ¿Enzo ha muerto? No, pero creo que Parker sí No puede ser Sí Casi, casi muerto No ha pasado de nada aquí Os quejaréis de que no os doy fotos Sí Malas personas Enzo se ha matado Os quejaréis ¿Qué dices? Ay, 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 ay ¡Ah! No me lo puedo creer, Enzo De verdad La madre que te parió, tío La madre que te parió, Enzo De verdad Y por eso ya me dio la baza Sí, pues cuidado, ¿eh? Enzo, te falta peinado Sí, sí Te veo ligeramente calvo, ¿sabes? Ligeramente Oye, ¿y cómo hacemos? Pues Nos tiramos con él Lo abrazamos Nos tiramos Y abrimos el parque de ida No, tírate tú O sea, supongo que yo bajaré aquí No pasa nada Bajo con él En esto y ya Pero cómo No, que no, baja Bajo yo, baja yo No, no, no Yo, yo, yo lo bajo Oye, también podemos También podemos montarlo Sí, ¿no? También podemos montarlo Que baje Lo mandamos para abajo Y lo vemos abajo Sí, es verdad Eso también es verdad Bueno, no sé si ¿Tú ves el paracaídas puesto? No Ah, vale A ver ¿Vas a montarlo O a bajar con él? No sé Espera A ver A ver si te puedo montar El primo este Cada vez que lo veo Está jodido A ver ¿Puedes o no? Ay, ahora está callado Creo que se le ha bajado A la prisión No Lo bajo Lo bajo, no pasa nada Nos vemos abajo Me quedo yo con él No, no, no Dale, dale, dale Dale, dale Sí, yo luego las paso Don't worry No, no, no Suéltame, suéltame Suéltame, suéltame Suéltame, suéltame Quédate, quédate Vale, vale, vale Me quedo y quita Me quedo y quita No, no, que vayas Que vayas con ello No, ya es muy tarde Mamá Si te lo pregunté tres veces Y me dijiste que no Es que no podía hablar Mamá De verdad Es que de verdad De verdad te falta pelo, eh Yo también te quiero, ¿sabes? Yo también te quiero, Enzo Si no, no estaría bajando Sin tirarme en paracaídas Eso es verdad Es que Enzo ¿Estás cómoda en esa posición? Creo que es una posición Un poco incómoda, la verdad Me da el frequito en las patas Vale, vale Estaba dando peca el gilipollas Si, ya las paso Ya las paso Aguarrí Aguarrí Pero como luego os quejéis De que no posan Os mato Aguarrí 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 Más antirruin No hace el tío Ay, qué bonito Día, ¿no? Sí Hermoso Como tú Como tú Como tú No, no, no Como tú Ah, vale La vista es una hermosa Sí, ¿qué vistas estás teniendo, Enzo? Del cielo Ah, vale, vale Sí Muy bien Y ahí se han caído Han caído como un pollito Me duele la herida La costilla Porque yo sabía que no me iba a tirar O sea, en plan Era algo que yo sabía O sea, yo tenía en cuenta Y que yo sabía que no me iba a tirar ¿Por qué? No lo sé Pero es que siempre Siempre he pasado Sexto Sexto sentido de madre Sí, ¿no? Sexto Sexto No puede ser Sexto Hacía Hacía A ver Chao Dime Llévalo Oye Netas Aquí en Caí justo al lado de mi coche Ah, vale Que vas en tu coche Es que nosotros O sea, teníamos uno Por si querías venir con nosotros No, no Es que yo traje coche Si no, ¿cómo querés que llegue aquí? ¿Dónde estáis? Es verdad Estamos justamente donde lo del Lo de La subida Espérame, espérame Ya los vi, espérame Vale, vale Sí He caído aquí ¿Qué haces con el primo humilde? Es que el otro lo dejé Ahora me acompañáis a dejar este en un sitio Para ir a buscar el mío Vale, listo Pues vamos bajando Venga Qué pobre Como tú vuelvas a decirle algo Al primo Te descuartizo Ey Perdón, primo Y si lo dejas Y si lo dejas aquí Que se lo lleve Escúchame Escúchame Y si lo dejas aquí Que se lo lleve una grúa Sí, le llamamos una grúa Y así me lleváis al depósito A buscar el toro Primo, te veo más muerto que vivo ¿Qué? Al llorón este Al llorón este que lo veo más accidentado que normal Es verdad Es completamente Está accidentado Pero le va a pegar al primo Espero que no te eches pedo Tú tocas al primo Se los echa constantemente El guarro Si tocas al primo Te He estado decorando la parte de arriba de la casa Luego os la tengo que enseñar Pues quiero verla A ver lo tuyo ¿Cuándo, eh? Pues hablé Y me dijeron que me llamaban Y cuando fui Me dijeron 20 Y cuando fui ya no estaban Y luego ya dije que ya no podía Y entonces me imagino que será más tarde, ¿sabes? Vale, vale Pero cuando esté solito Tranquilo Que pueda atender a esa gente Listo, listo Para poder dedicarme a eso Ya Ya me entregaron la casa, chicos Pero Muy bueno Tengo problemas allí con el tema de la mudanza Y estoy en ello ¿Tengo habitación? Pues Depende Si no te echas pedos a lo mejor, ¿sí? Es que es involuntario ¿Qué comiste ayer? Ayer comí Los tacos de Doña Lupo Súper Me da miedo entonces Claro, el otro día comió garbanzos Y me reventó a pedos Fijoles, frijoles Eso Fijoles Y me destrozó a pedos Llevándolo al hospital Yo no sé por qué, pero Siempre te estamos llevando al hospital No, yo tampoco sé Espero que tengas la tarjeta premium, ¿eh? No Ya No tengo nada Sí Y no estás trabajando en ningún lugar No, yo vivo de los domingos que me da Que me da Sean O sea que Sean está financiando tu existencia Es como una beca, ¿sabes? ¿Algo que te da al respecto? Estoy becado aquí Sí, que no se acostumbra Que fue una vez y ya está No, no No, coño, me como como una vez Hombre, no Dos aunque sea Si te quieres trabajo pa' ti Como si fuesen mi pimp o algo Te tomas por culo, bro Papá no El niño me salió torpe Pero, primo, voy a ser poli, ¿eh? Va a venirse a la academia Bueno, me lo estoy pensando Va a ser academia Va a ir a la academia conmigo Cuando tú seas oficial Escucha, tienes No Estáis bien Tienes el expediente limpio Sí 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 lo tiene limpio, sí Vale Pero antes de ser poli Si la ensucias la cagas No, no Si antes de ser poli la ensucias Ya olvídate de ser poli Que no va a ensuciar nada No va a ensuciar nada ¿A que no? Claro, es que si Así es Es que iba a decir algo Iba a decir algo Si no me atrapan no es delito El riesgo que borre es muy alto Demasiado alto Conociéndote a ti A ti No me van a atrapar No No me van a atrapar A ver, pero si te caes herido por todos lados Aquí atraparte es muy fácil Te tiro una pelita y ya Mira, me doblé el tobillo El tobillito El tobillito Luego ¿Qué pasa con el diminutivo? Porque me gusta decirlo a todos con el diminutivo Vale, vale Ok, ok ¿Desde cuándo? Tu vestisito Ah, vale Entiendo Venga Continúa Vamos al hospitalcito Vale, pero Una pregunta ¿Tú no estás desmayadito? Sí, pero es que Se me quedó el pelo arriba de la montaña Es que es una cosa Se está quedando caldita Es una cosa De tantos golpes De tantos golpes Sí Le ha caído el pelito Sí Este perro Qué bonito Quiero adoptar un gato Que se llame Que se llame Cae Un gatito Sí Mau, mau No No Glug, glug, glug Glug, glug, glug Tú ya eres algo colateral Me refiero tú ya ¿Qué voy a hacer? Caí, ¿no? No, no Tú ya me has caído No, caí Digo, caí Porque tocó Sí, caíste, sí Sí, me llegó Sí, ya tuve que aceptarlo ¿Sabes? Sí, sí, la verdad Pero la mamá no la toca a nadie Antes eso me dio mucha risa No se baje, por favor De verdad De verdad La de Uno no se baja Hasta que esté el coche quieto No se va a salir a nadie Ya es que no me duele nada No, no pasa nada Estamos en la puerta de los pipartos Hola Buenas Hola Buenas, buenas Buenas Ay, de verdad ¿Tú necesitas ir al hospital? ¿Cómo, cómo? Que si necesitas ir al hospital Yo no vine a... Bueno, estuvimos ahí Haciendo perímetro en un TAC ¿Y qué tal? ¿El día de trabajo? Bien, muy bien Bien, bien, bien Tranquilo Con rarete Rarete, ¿por qué? Es que no nos han dicho nada Bueno, ya te lo dirán No te preocupes Además mañana es la graduación, ¿no? Mañana tengo que ir guapa Bueno, si hoy era... No sé si han se aprobado Y mañana es la graduación Y no nos han dicho si aprobamos Bueno, me tengo que poner guapa mañana Para ir a tu graduación Ya está No lo sé Si es que puedo pasar, claro Pero bueno, pero sí Si puedo iré Hombre Si podemos invitar a un familiar Por eso me refiero Espero que podáis invitar Ya que no soy parte Pero bueno, bueno Pero estoy duro, ¿sabes? Bueno, a ver si Si nos dicen algo mañana, tío Sí Yo sé que me echas de menos en la comisaría, ¿ve? Sí, la verdad es que sí Si lo saben Porque... Sí Pero ya estaré pronto Siendo pesada yo ¿Le escribiste a los tíos? A lo mejor vienes Tengo... No creo Hablé con ellos... Semana pasada Yo no creo que venga Yo no creo que... Se vayan a mover para acá Es gracioso pensar que estás al final en esto Porque... Porque bueno, empezamos con esto y... Juntos y bueno Ya ¿Qué vamos a hacer? Ya está hablando con Sean Y dijo que probablemente las habrán pronto Yo espero que eso vaya Bueno No, es que no hay efectivo Es una locura Hoy me quedé pálido yo, la verdad Pero si ahora mismo... No me sirve lo de... Es un día especial Lo siento mucho, pero no Al igual que hay gente que le gusta lo de hoy Hay gente a la que no le gusta lo de hoy O sea Estar de siete horas de patrullaje Estar cuatro horas y media Con una persona en Maya No tiene sentido Pues yo no sé si más tarde Entrar de nuevo un rato O no sé Depende de quién esté Es que claro Si... Si yo tengo la libertad De... Entrar y... Es que como está todo tan... No sé Hola Buenas ¿Se ocupaban asistencia, chicos? ¿Qué? No No, solamente estábamos esperando ¿Tú necesitabas? Hola No, yo estoy bien Hombre, cuánto tiempo ¿Qué me pasó? ¿Cuánto tiempo? Pero vamos a ver ¿Cómo me vas a preguntar qué me pasó? ¿Cómo me vas a preguntar qué me pasó? En verdad No recuerdo nada, mamón Eso te quiero mucho Para no verte más, ¿eh? ¿En serio? ¿Avisas estás? Qué lindo, ¿eh? ¿A que no venían tanto al hospital Antes de conocerme? He venido al hospital en mi puta vida Por lo que contigo Literalmente, ¿eh? Yo creo que nunca he venido al hospital A que me atiendan A que me atiendan a mí No, nunca Solo lo de la psicóloga ¿El psicóloga y ya? La psicóloga ¿Y la bombona, cómo era? Los tances Los tances Ah, bueno, no está tu coche Creo que te han robado el coche Hostia No, lo robaron Y creo que fue el chico oscurito Que ha estado aquí ¿El coche? Ay, estoy solo en la... Eh, nos robaron Mira, escúchame una cosa ¿Estás trabajando ahora? Ah, 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 ah ¿Qué haces? Nada puede ser Por estar bebiendo, ¿no? Pues yo estoy en el hospital Y mi coche acaba de... Está en comisaría ¿Está en comisaría? Sí ¿Y por qué va a estar en comisaría? ¿Y vas a trabajar ahora con un rato o qué? El que lo robó fue para comisaría, no sé Vale, pues vete con familia y cualquier cosa Avísame, que yo te llamé para que me digas un servicio Pero no estabas trabajando Está en comisaría El taxi pollo, el taxi pollo ¿Cómo se llamaba? Porque somos cuatro Yo voy a pata No pasa nada Mi coche está en el Bahamas No pasa nada Voy a pata por él Venga, clinching beso Está lejísimo No El que llegue de último es un pollo loco Pues sí ¿Qué pasó? Que le han robado el coche En el hospital roban coches siempre Es increíble En un hospital Pero bueno Son malandros profesionales Sí Caballero, disculpa Pues toca ir hasta el depósito No Hasta el Bahamas Que está mi coche ahí Ah Lo dejaste en el Bahamas Sí Porque es el gareje más cercano que tengo ¿El gareje? Gareje ¿Y vas a trabajar ahora? Sí ¿Y tú? 15 minutos más o menos Sí, más o menos No sé Si Sean va a trabajar, trabajo Depende de quien estés Que no lo sé Eh, bien Oye, me haces un favor ¿Dónde andas? Eh, pero ya como amigo, ¿sabes? Bien ¿Dónde y o menos? Y ya está. ¡Vámonos! ¡Qué silencio! Una carrera tal vez más, venga. Ah, no. Que gano suerte, niños. ¿Qué? Que gana segura. Sí. Mi niña la menos competitiva. Hola, ¿quién es? Hola, Brooklyn. Soy Rosario, la psicóloga. Hola, Rosario. ¿Qué tal está? Ay, perdón que te moleste. No, dígame, dígame. Oye, una pregunta. ¿Tú sabes quién me puede dar una licencia de armas? Eh, corazón. Tienes que ir a comisaría, ¿vale? Ya no hay nadie. Uy, espera. Vale, pues... Es que si no hay nadie en comisaría, no te sé. O sea, realmente tendrías que hablar con alguien de comisaría para que te hicieras la gestión. Yo es que ahora mismo no puedo. Vale, bueno. No te preocupes, regreso al rato. Vale, listo. Regresan un ratillo. Gracias. Y pregunta por alguien, ¿vale? Venga, listo. Vale, gracias. Bye. Chao. Es un sola, psicóloga. No puedo ver. Que quería hacer una solicitud de licencia de armas y lo preguntó a mí. Y yo tipo, ¿cómo te lo explico? ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo te lo explico, psicóloga? Explico. ¿Cómo te lo explico? No me vas a coger impulso, bro. No lo hagas, no lo hagas. Todos tíos os corriendo. Todos tíos os corriendo. ¡Hola a todos! Me he hecho un pedazo de reír el corazón. Me he hecho un pedazo de reír el corazón. Me he hecho un pedazo de seis personitas. Bienvenidos a todos. ¿Qué tal estáis? Primo. 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 Sí, pues ya. Prime. Nada, que tengo tu apagadillo. Ay, ay, ay. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te va a picar que te gane? Qué locura. Me dijiste que no se valió. No, no. No he dicho que no se valió. Ay, mi vida. Ay, ahora. Buenas noches. Estamos muy bien, volador. ¿Qué tal el divertillo? ¿Cómo fue, corazón? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Amigo. 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 Ay, ay, no, que me... No. No. Ah, qué satisfactorio. Si no está apagadillo. Primo. No No, no, de verdad ¿Queréis ver mi nuevo uniforme? ¿Eso? ¿Quedo buscar mi coche? ¿Y esto? Un astronauta Están grabando una película Como yo que sé Entre estelar Eh, ¿qué te estaba diciendo? Eh, ¿dónde está Enzo? Lo hemos perdido en el camino No pasa nada Él te va llamando a alguien que lo buscara Vale, ¿dónde te llevo? Yo voy a trabajar Un recócito Ah, vale Bastante tranquilo Nosotros como la nochecita Pues muy bien Aquí andamos, corazón Todo chillin Todo tan rankin Ahora vamos a trabajar un ratillo Ay, Dios mío Pues nada, si se os dañan el coche Ya sabéis, la forja Yo fui hoy Y no estabas Ya, porque estabas ahí correndo la casa Luego te enseñé cómo quedó, ¿eh? Estaba nada Estuve con Con Max y con Raven Y nada, me dijeron que Qué bien que te esperaban Sí, voy para allá ahora Pues es que no sé si estarán todos hasta ahora No lo creo Pero bueno Voy a trabajar un rato Y si no, pues no Pero ahora irás al A dejar el coche en algún sitio Yo voy a ir al gym ahora Un ratillo por ahí Y en 10, 15 minutos así Veo qué hago Porque va a ser Sean Sean Parker No lo sé, no lo sé, la verdad Venga, voy para el gym Lito Vamos para el cole ¿Te escuchas? Sí, te escucho Vamos para el cole Vamos para el cole Entre que vas atrás Y el batidito Perfecto Para el cole El respetito, ¿eh? El respetito, chiquito O sea, respeto no El respetito El respetito, claro Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde te llevo, corazón? Pero ahora vas al gym No, te he dicho que voy a trabajar un rato Y luego voy al gym Pero si tu primo te acaba de decir Que des en el coche del gym Y que te ve allí ¿De qué quedamos? Que no Que qué vas a hacer tú Ah, pues no lo sé No vas a esperar A unos 10 minutos Ah, claro Ahora sí, ¿no? Ahora sí, claro Ahora tiene sentido Lo que te ha dicho tu primo Me he acordado Me he acordado De lo que me ha dicho mi primo Eh, gracioso Chistoso Claro, claro Ahora tiene sentido El batidito te hace gracioso Hay muchas cosas Que me hacen muchas cosas Sí, por lo que sea Por lo que sea Eh, por lo que sea Sí Sí ¿Te molesta? No Perfecto Me hace gracia ¿El que te hace gracia? Muchas cosas ¿Qué cosas te hacen gracia? Muchas cosas Como que me puedo hacer ¿No? Muchas cosas Sí, sí ¿Eso? ¿Qué pasó? Dime, bomba Estoy en el depósito Van a hacer algo Gimnasio Ah, vale Luego voy Adiós Adiós Ay, de verdad Mami Brookie Me necesito a Brookie Ahora sí, Mami Brookie No me voy a creer Cambio los papeles No me compensa ¿Qué? Que no me compensa Ya ¿Qué le vamos a hacer? Sí Indirectamente ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? Mi bestie Sí Pero indirectamente Si tú eres Mami Brookie ¿Qué soy yo? Mi bestie 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 ¿No? Sí No vas a decir Lo que quiero que digas ¿No? Porque sabes que quiero Que lo digas ¿Verdad? Es increíble Eh, bestie Bestie Sí, sí Bestie Bestie Sí 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 Por lo que sea Por lo que sea Es el bestie Chao Chao ¿Qué has hecho Baby? Pues decorar la casa Estar con Enzo Estar con Leroy Eh Ir al hospital Ah Volver a ir al hospital Y Lo del paracaídas Que no me he ni tirado El paracaídas Pero bueno Ya, bueno Casi que pasan Supongo Cositas Pasan que cosas Acontecen ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Qué bien Me da gusto No quería molestar Es que quería hacer visitas No te preocupes No molesta ¿Cómo es de estado? Pues bien Espérate ¿Quién me ves? Siena Ay Pero te veo con el pelo distinto Siena ¿Te has cambiado el pelo? No Pero pensé que te habías cambiado el pelo ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? No Así es Yo bien Tranquilita Aquí Me gustaría estar Qué bien Me da gusto Pero bueno Ay Dios mío Estamos hartos Hartos de él Ya fuimos a intentar Sí Desde que llegamos Nosotros Digamos que es alguien inamovil Mira Ven Mira vamos Qué insoportable ¡Cállese! ¡Por fin! ¿Has visto? Tenía que venir yo Si es que soy maga Qué bien Qué bien Muchas gracias No pero que yo le pegué Como 10 Ah le has pegado Sí O sea Pasadas al aparador Pero Dios mío Me estaba poniendo muy nerviosa Sí, sí Oye ¿Tú eres una carpenter? Sí ¿Por qué? Porque mi novio no sabe Y estaba Y estaba Para explicarle Quién era Sabrina Carpenter Dile de todo lo que se pierde A ver Es que estábamos hablando De la canción esta La de Please 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 I'm proven right Dame un segundito Sí Sí Qué lindo Es que me parece muy 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 real que no sepas quién es Sabrina Carpenter Mira, mira Mira la casa No Ahí tienes Ahí tienes Bueno que debería ser Jim Súper linda Súper linda esta canción de verdad Súper linda Uy ya llegó por quien lloraban Y además Recupere mi auto Actriz y todo Sí, sí, lo sé Por lo que sea me recogerlo Te puedo tocar el músculo Como el que dijiste el otro día No me acordaba de eso Es que me ha sorprendido un poco la pregunta después de lo que escuché el otro día La verdad Bueno, mejor no toco nada Hay cosas que directamente tienen propiedad En Sol Papá Es que hay cosas que directamente Yo no me acuerdo de lo que digo Vale Si no es por Que dice eso Yo no me acuerdo Bueno Ay Bestie Que te lo toque tu bestie Pero No estoy celoso Ay, de verdad Primito, te veo súper callado, eh No, estoy tranquilito No sé, calladísimo Callado de primo No sé ¿Qué tal, primo? ¿Qué tal, primo? ¿Te has callado, eh, primo? ¿Qué tal, primo? ¿Cómo está la mino? ¿Estás bien, primo? Sí, estoy bien Oye, ¿y aquí no hay...? ¿Aquí no hay...? No, no, no Vamos a preguntar por un casino, ¿a qué sí? No Joder, yo quiero un casino Por un... Por un pain bar Soy adicta a los cajinos Sí, ahí, sí, ahí Eh, hay, pero... O sea, podéis ir, pero yo luego... Voy luego que voy a trabajar un rato Vale, vale, pero... Vale, ¿eh? Podéis ir por centros y probarlo ¿Cachai? Volvemos ahora Es que a mí, a mí, a mí no me... Te lo paso más Por eso ahora mi... Un amigo me dijo Conocida el amor de mi vida Pero parece que tiene novio Te voy a acompañar Y ahí está Lo vuelo con arquero Son más líneas Cajada No es que... Te deja del arco libre ¿Vas a darle la mano? Escúchame, primo Eh... Que a mí se me escapen un par de peos No quiere decir que tenga el culo suelto ¡Eh! Bueno, 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 bueno Lo de que tengas el culo suelto Es otro tema, eh Pero hay que cerraron la planta del hospital entera, eh Pero, a ver... Un olorcito Me abstengo a responder Te voy a hacer... ¿Por qué? ¿Eh? No, 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 tira Tira, tira a hacer una... Pregunta... No, no, ya hablas de pregunta ¿Estás asegurado? Sí, sí, algo lindo ¿De qué? No sé, es que creo que no vas a querer contestarlo Dilo, dilo No, dilo, dilo ¿Tú sabes lo que rima con Neosquick? No Ay, de verdad Nada, increíble, increíble, increíble Me está gustando mucho como está yendo el rol Igualmente estos días Que estamos un poco más chill Estamos un poco más tranquis Estamos un poco más... Me gustaría que pronto habrán opos Sí, pero... Pero veremos qué pasa Eh... Ha estado chill el día O sea, me ha gustado casi un día tranqui No sé, ha sido un día de fortalecer amistades De este tipo de cosas No sé, me mola Me mola, me mola, me mola Está, está nice Está nice En el tiempo que estamos en esto Pues bueno Ahora vamos a ir al taller Vamos a ir a trabajar un ratillo Ay, 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 ay Me ha tocado que no esté igual la raya Ay... Eh... Me ha gustado que también hemos... Hemos ordenado la casita Me ha gustado el hecho de ponerle todo alfombritas Eh... No me voy 86 Estamos en el reinicio Estamos en el reinicio Ay, está feo Bueno Bueno ¿Qué ha sido esto? A ver Esperad un segundo ¿Qué es esto? Qué susto me dio la tía Bro, es que la cara Pensaba que era algo raro En plan Me asusté Qué flipa, bro ¿Qué es esto? Me ha soltado otra vez Tío Me está soltando No sé por qué Todo tierno Todo tierno Todo lindo Y chiquito Con bro Todo chiquito Todo chiquito Todo chiquito Todo lindo Lo que pasa es que luego la dejó tirada Luego la dejó tirada Brooklyn le va a decir Se ha pasado cocinando para toda la cena Toda la ciudad Vaya No, no me voy chicos Estamos en el reinicio No voy a volver a entrar Vamos a volver a entrar Y ver qué pasa Dice Qué acontece Vamos a ver qué pasa Y qué acontece A ver Me está gustando mucho Como se está desarrollando la historia La verdad ¿Qué os iba a contar? ¿Vosotros qué pensáis? No sé Es que se me cerró Spotify ¿Por qué se me cerró Spotify? Uh, qué temazo ¿Qué estaba diciendo? A mí el rol de Martínez Me parece muy divertido Pero es que no roleamos casi nunca Literalmente O sea, las personas que preguntáis mucho por Martínez No roleamos casi nunca O sea, es una persona que me gusta mucho como rolea Y me da mucha risa su personaje Y creo que es muy majo con Brookie Pero es que apenas se ven Apenas se ven Este es un temazo Es un temazo Se llama Sure Thing de Miguel En versión Speed Up Speed Up La canción más bonita que hay Es preciosa Y pues nada ¿Vosotros qué pensáis? Os escucho, os leo Os pienso Os, 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 os ¿Sabes? A saber qué tal ¿Qué pensáis? No sé Eh, Quinten Expresense Entonces una vez Estaremos activos Así que Brook No te ilusiones con nadie aún ¿Sí? Vale, no No te preocupes No te preocupes No te preocupes Ahora Brooklyn va tranquila Porque no llevan Entrando a la policía Hacemos informes que otra cosa No, pero la verdad Murcia Cosas que pasan Dos manuales que no vi Y que tenía que haber impuesto Y pues nada Pues salió mal Y ya está Y ya volveremos a hacerlo Cuando vuelvan a abrir Opus Que seguramente es prontito Esperemos que sean prontito La verdad O sea, honestamente Espero que sean prontito Pero bueno Veremos qué pasa Ay, Scott es atado Sí, sí No es bueno Scott estaba en el Prime Scott estaba en el Prime Pero es que... Uy ¿Qué es esto? ¿Qué os pasa? Aquí Eh... Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Hoy os he dado Un roll por dos Con esto Con esto Ay, qué me hago Que ayer no os vi Al final sí Entendiste el coche Sofía Lo entendí A ver si con Jaramillo Sí, ayer Está entre dos Está entre Moreira Y... Está entre Moreira Y... Y Scott El roll con él Ha tenido todo En la persona que rolea Me parece súper majo Tío Me encanta su rol Es súper divertido Y súper ameno No sé Es como que sale mucho De la seriedad Del día a día Sabes La luna y el fuego Brother Es bien Vamos a ver Me lo estaba preguntando A las 5 de la mañana ¿Yo a las 5 de la mañana? No soy persona O sea Yo a las 5 de la mañana No soy persona Ay, Ego Muchas gracias corazón ¿Quién eres? Cuéntame ¿Quién eres corazón? Cuéntame Entonces eso Joao Joao Ah, vale Eres Joao El de la playa Es un placer rolear contigo Ego corazón Un placer Un placer Me he roleado un poquillo Pero bueno Muy guay Me gusta mucho Me gusta mucho Como lo va a hacer La verdad Me hace mucha gracia Me hace mucha gracia Nada 11 Yo, bueno Si me raya ¿Te imaginas Tento de poli? Sería god Sería god A ver Me alegro que estés bien Pero segura ¿No? No es malo estar malo triste por suspender Pero lo que me alegra es que Esa determinación de no rendirte Vuelve a intentar Estoy segura que lo conseguirás Mucho ánimo Yo estoy como siempre Si necesitas ayuda para encontrar curramitas Ahora me avisa No te preocupes Corazón Toma Ya Estoy En la forja Y obvio Ay Toma Nada Me va A quitar La Ay Ilusión De ser Poli A ver Que no haya cometido yo nada Ay Tarde Más O Menos Pero Lo seré Ay Ay ¿Qué pasa? Pues nada Que voy a ir a currar un ratillo ¿Vale? Muy guapo Voy a ir a currar un ratillo Pues yo Yo es que no sé Yo voy a ir a ¿A currar un ratillo? A comer No lo sé Si hay gente La psicóloga quería Tramitar lo de Lo de una licencia Por eso te digo Bueno pero No sé Si estás allí Puedes comentárselo ahí ¿Sabes? Pues ella tiene que ir ahí Y preguntar allí Creo que De tercero para arriba De oficial tercero para arriba Creo que se la puede hacer Creo eh Mucho seguro Vale bueno Voy a ir a ello Si voy a ello Que me toca ya Para allá Vale Pues venga Vamos Y yo voy a Salta ¿Qué? Literalmente Lía Literalmente Ni olvido Ni perdona Trite Lo de yo Fue triste Lo de Ronin Fue triste ¿Cuánto cuesta ese coche? No sé Pero me gusta muchísimo Yo tengo que mirar precios Y en lo que tengas eso Te decoro la casita Vale Paga el tuyo Anda Te veo ahora Vale Chao Chao ¿Qué? 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 Al andrés Si te amo Con esta canción No puedo más Triste 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 A decir Basta Triste A decir Basta Colega Amén. Triste, triste, increíble, triste, recordando mecánicos con canciones tristes. Nada terrible, terrible. Ay, 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 ay. No hay nadie. Damn, bro. Damn, bro. No. ¿Cómo no va a haber nadie, bro? ¿Cómo no va a haber nadie? Vale, ¿y la ropa? ¿Dónde se comió? ¿Dónde irá, tío? A ver. Me pierdo. Dino a los mecánicos en tu vida. Efectivamente, dile que no. Dile que no, por favor. Dile que no a los mecánicos en tu vida. Dile que no a los mecánicos. Entre mis manos. Efectivamente, lo que vamos a hacer es el negocio. Mi negocio. Vamos a abrir negocio. Siempre estamos en entrada. Entraba. Ah. Y... Aquí hacemos el negocio. Este coche A ver si está abierto Vale, está cerrado Voy a A ver A ver A ver No puedo, vale Pues así se queda Sin cautarlo No sé quién es Vale Vale Ahora toca ser influencer A ver Está ahí todo atascado Hola Que viniera entre ayer y hoy Porque supuestamente va a haber vacantes Para trabajar aquí Ah bueno puede ser Espera, espera, espera Wally Toma Wally, ¿no está por aquí Raven? No, no hay ninguno de los que No, no, no Estoy solita yo Nada que va Hola, hola Mañana va más temprano Así que están chicos ¿Vale? Hola Salud Salud ¿Qué tal? Pues bien, aquí estoy Pues bien, aquí estoy Bueno señorita, muchas gracias Pues nada, saludo Hasta mañana Chao Ayer Yo también Y nada Ah bueno, mira Mira que bien Dos nuevos Aquí no hay donde cambiarse Aquí dentro Sí, ven Bye ¿Cómo te llamas? Mike ¿Tú? Mike, un placer Un placer Un placer Soy Brooklyn Aquí dentro ¿Qué tal, Brooklyn? ¿Todo bien? Todo bien Aquí andamos Ahí Creo que te falta el cinturón No estoy segura Aquí quieren ellos Vamos a bajar un poquito Hola chicos Se lo pides Hola 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 ¿Qué tal? ¿Necesitáis a dos? Es la chica nueva, ¿no? Sí ¿Necesitáis a dos? ¿Cómo era tu nombre? Que no me acuerdo No, de momento Bueno Sí, en este ese coche Que el que está De la izquierda Pero que no le di Me cago Mira, me cago Ya le te pagué antes Manteca Esto no pagas tú Bueno, así aprenderás A no ser un pincel Eh, ¿tú sabes la talla del cinturón? No No tengo ni idea, corazón Es que es distinto A ver si consigo yo la talla Creo que está por ahí por interna Bueno, la voy a buscar Sí, está, está, está Míralo porque está Ah, bueno Sí A ver y voy Y me cambio Vengo rapidito ¿Cómo te vas? ¿Aún no? No, que vas Yo acabo de entrar del servicio Ah, pues perfecto Yo aún no sé Ni cómo entrar del servicio Ni nada Pero bueno Ahora me explica Así que vengo Tan lindo Vale Eh, vamos a ver Un segundito Lito Es que estoy comiendo No termina de cenar, tío Oli Venga, empieza a currar ¿Qué hago? Quiero cambiar ruedas Cambiarle las ruedas Eh, vale Pues no tengo ni idea De cómo se hace nada Pero sí, a ver Voy a poner unas ruedas Diferentes Unas llantas diferentes Más deportivas Más No sé Vale, a ver Aunque a mí me gustan mucho Las originales De este vehículo Ya, pero es que vi otra Con unas que tienen Como muchos radios Y Y así como Es que no sé Cómo explicarte Me gustó mucho Cómo la vi Es que Hay pocos toros Aquí en la ciudad Sí Estos son los deportivos Creo que ya la pasaste Ah, vale O sea, creo que no está aquí Entonces Estos A ver, tú piensas Que es como Como que tiene muchas Y es ovalada No, estos modelos no No ovalada Es que no sé cómo explicarte Tú sigue pasando Yo te digo Estas no son Las del dólar Sí Sí, las del dólar A ver la anterior Algo así podría ser Pero no es así Tiene más radio Y la curva es hacia adentro No hacia afuera La curva de los radios Tampoco Tampoco Tal cual Tal cual, Lía Pero a Brooke no le pega nada A ser mecánica A Brooke no le pega Nada, bro El perfil es bajo No es este perfil de ruedas Es este perfil de ruedas Pero con muchos radios Y ovalado hacia adentro Es que no sé cómo decir Pero Por aquí, por aquí Son estos modelos Sí, por aquí Vale, ya sabía yo ¿Las quieres con la pegatina blanca? Pero, no Pero, sí Exacto Por aquí Pues hay una que tiene muchos radios Y que la curva es hacia adentro Y me gusta mucho Además que se ve chulísimo Me voy a buscar las blancas primero Y empecemos a mirar, ¿vale? Ahí Vale Pero igual Igual Esa 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 llanta Igual sin la Sin Sin la letra O sea La misma llanta Pero sin la letra Déjame mirar Espérate 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 un segundito Vale Pero ya te quedaste con la idea De cuál es la que me gusta Sí, sí Ya lo sé Es que quiero quitarle las pegatinas Que no las puedo quitar como tal Buenas caballero Hola caballero Vale ¿Todo bien? Son de este estilo, ¿verdad? Todo perfecto Estas Eso es lo que quiero Ya está Esas son Espera Listo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un chico de relé Deja Sí Espera que estoy haciéndole un cambio de ruedas al coche Ya te llamo ¿Algo más? En el La forja Ah, pues entra Pues espera, espera Eh ¿Qué otra cosa le puedo hacer? No me digas No, yo creo que nada Déjalo así Cóbrame eso y ya está ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo vamos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien Cambiándole las ruedas Que me gustaban estas ruedas Esta llanta me gustaba Que se vea bastante bien, ¿eh? Que la otra era bastante fea No, eran las originales Eran las que traía de serie Bien Está guapa, ¿eh? Aquí esta queda mejor Ahora sí Sí La camioneta también Cambia completamente el coche Pues cóbrame, señorita ¿Qué color más? Un segundo, un segundo, chicos Haz una mezcla de colores, ¿no? No Está negra, ¿no? Está negra, ¿no? Bueno, y la bagueta esa blanca Como gris No sé, he tenido nada Yo le haría una mezcla Pero él Bueno Ah, tú Vale, ya No No, pero si lo ves ¿Ese es todo negro? Ah, que tío No, no Que le hagas una mezcla de colores Dice, ¿no? Ah Tú dices, tío ¿Qué le pondría? No sé No, pero no Quiero dejarlo así Negra ¿Qué? Es que si me pongo inventado ¿Quieres añadirle algo más? O solo así Yo le cambiaría el nariz Madre mía Bro Se te van a caer Se te van a caer las ruedas ¿Qué pasa? ¿Qué enacarado le pondrías? ¿Qué pasa con mis ruedas? ¡Ay! Prueba Prueba el El perlado rojo ¡Joder! Sale carillo con este coche Ya, que llegó el hater número uno De la serie Sí Madre mía ¿A que sí? ¡Hola, Luke! Perdona, chicos Me estaba mirando el teléfono De la calculadora Y esas cosas No, no pasa nada Adelante ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Que es el real del día Bien Muy bien, muy bien ¿Cómo te va, hater? Mira, el rojo El rojo está bien A ver, te cuento Tengo El rojo Normal El torino El torino queda cómodo El torino Ponle el torino Pero escucha El secundario ¿Sí? Yo no lo tenía así El secundario déjaselo todo en negro mate O sea, que sea todo igual a... Que lo ves, que lo ves Espérate Y tú diciendo que se me van a caer las ruidas Es que vamos Poca vergüenza De mecánica Que poca vergüenza De vueltas al mundo, hijo mío Madre mía Sí, ¿no? ¿Quién diría yo de mecánica? Pero bueno, digamos que es temporal Queda como un tercio pero Sí Al menos está... Al menos queda más vivo el coche, ¿sabes? ¿Así? ¿Entonces? Déjamelo así, listo Listo Pero yo creo que se ve muy bien Con ese rojo eso Sí ¿A que sí? ¿Y con ese rojo? Escúchame, que el día Se va a notar el rojo Pero de noche no Sí, efectivamente ¿Te invito la factura a ti? Venga, córno Mira como el hater Se separa rapidito Dios ¿Cómo se separa rapidito? Increíble Increíble Muy mal Sale carito, ¿eh? Te estás redactando la factura No, 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 no Es que sale carito Te meto el palo ¿Qué es? Mucho informe y poca factura Escúchame Os toca aguantar Porque sois mis primeros clientes Mira Ya, pero este vino hoy cargado Oye, este... Prepárate, ¿eh? A ver, por si no la veo en todo el día Desde ayer por la noche Pues descargo ahora Se está riendo de mí Oye, pero cuánto... Pero cuánto me has pasado Es que ese es todo La pintura 16.000 ¿Qué dices? Sí, 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 sí ¿Cómo? Que no, que no, no puede ser No, no Que cada pieza... Cada pieza tiene un... No, no Rey, Rey, Rey Escúchame La pintura Solo la pintura Que no, que no Si a mí me cobran... A mí me cobran 150 No, la reparación son 900 dólares Sí, pero que a mí me cobran 150 La pieza Y se incluye... Espérate Ya, ya, pero la pintura O sea, la pintura Sí ¿Por qué me estás matando? Pregunta al superior No tengo Es mi primera persona que viene ¿Sabes? En estético En estético Por cosa Por mínima cosa Son 6.800 dólares Es que subieron los precios De hecho me acabo de conseguir el Raiden ahora Es una burrada Es que este vehículo Este vehículo cuesta 344.500 dólares Pero, espera Ven aquí, ven aquí Mecánico Joder Este coche te cuesta Casi 100.000 dólares Yo voy a ir todos los días Se cancela la compra del auto Y me voy a comprar una bicicleta Y es que lo tengo entendido así O sea, es lo que me han explicado Ahora Es mi primer cliente Y no hay un superior O sea, que no pregunto Y el chico que estaba aquí al lado No sabe nada tampoco No, también es nuevo No, no Acaba de entrar por primera vez Mira Mira, yo estos precios Yo no los manejaba ¿Sabes? Pero como era que van a entrar También a la vez ¿What? Somos los dos nuevos Y no hay jefes Y no me han explicado Como uso la calculadora Yo he usado Lo que tengo conocimiento Me han dicho Que son 344.000 dólares Yo añado En la tablet Una pieza Una sola Y son 6.800 Pero si A mí me costaba 150 por pieza Hola Arizana Escúchame Y en lo que le añado La pintura Solo la pintura Escúchame Solo la pintura Son 10.335 dólares Ah, entonces está bien A la madre Por eso Pues nada Que me quedo trabajando aquí Para pagar la factura ¿Sabes? ¿Qué pasó? Le he insistido Con la camioneta Y no puedes pagarla ¿What? Espérate Es que no sabía Quienes erais Dios ¿Qué tal, Brau? Lo reconociste por mí, ¿verdad? Sí, porque ha venido con vosotros Y se han puesto Y por cómo se ha puesto Enzo ¿Dónde va, Bevil? Voy a guardarlo Acompáñenme A todos Acompáñenme Voy ¿Dónde va, Bevil? ¿Cómo estás, Cinta? Bien Muy bien, aquí estamos ¿Qué tal, corazón? A esperar Bien, bien, bien A esperar que vuelvan a abrir No repares tu coche Una cosita Una cosita ¿Quieres entrar de servicio, no? Te acabas de pintar el coche Sí Abre la tablet Abre la tablet Mi negocio No pudo pagarlo Y ficha salida Escúchame 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 Os voy a contar el porqué El Toros vale 344.500 dólares La pintura Tiene dinero Tiene dinero Tiene dinero ¿Qué es lo que yo tengo entendido? ¿Qué es lo que yo tengo entendido? O sea, escúchame A mí no me han explicado Esta mecánica es una estafadora Se lo lleva todo para la bot Para la... No, no, no No le he golpeado No le he golpeado Sí, lo lleva todo para el bolsillo Sí, hombre Lo que me faltaba Que no, que de verdad Que es como se usa la calculadora Yo qué sé No tengo ni idea Pero cómo hacer eso Si yo con el coche Que no tengo ni idea Esta cosa 300 y cachota A ver, tiene para pagar 10.000 Claro ¿Pero 10.000 por una pieza? ¿Qué es lo que yo tengo entendido, chicos? Estás hablando con el hospital Para ver si puede dolar un relleno Qué ruina, ¿no? Bueno, puedes decir No tiene con qué pagar, ¿verdad? Lo que pasa es que eso es lo que está en la calculadora Claro, es lo que está en la calculadora Yo no puedo hacer nada sobre eso Claro, así te salgo ¡Wow! Pregúntale La reparación Escúchame Escúchame Solo una reparación Escúchame Solo una reparación del Toros Solo vale 900 dólares Sí, eso sí Eso sí La reparación del mío vale 700 Vale, pues la pintura Aquí me sale 10.335 dólares Pues a mí me cobran 150 Mira, te voy a decir cuánto te cuesta a ti Espérate A mí me cobraron 100 ¿Cuál es tu cochea? Un ZR 350 O sea ¡Tállate! A mí me cobraron 150 por pieza y por pintura La mecánica es 3.300 ¿Y qué vehículo tienes tú? Un ZR 350 Ah, me sale que tu coche vale 82.400 dólares Vale Sale que una pieza a mí aquí, aquí me sale 1.600 Y en la pintura 2.400 Y la reparación La reparación 700 dólares Pero hubo una reacomodación de precios o algo ¿O qué ha pasado? Yo no tengo ni idea Yo estoy en base Tú lo estás viendo igual, ¿no? Pero una cosa no es raro A mí también Pero qué No tengo ni idea El otro día tuneé yo la mesa Que cuesta 50 y tantos mil Y la pieza eran 150 Yo no lo sé No lo sé Es lo que estoy viendo aquí Es lo que estoy viendo aquí, chicos ¿Cuánto tiempo tienes aquí en el taller? No pasa nada Te estamos Llevo 6 minutos Hola Ah Pues qué bien Tú trabajas aquí, ¿verdad? Yo, sí Escucha, escucha El tema de los precios ¿Cómo puede valer que una pintura valga 16.000 Pues eso es tema de la Junta de Comercio Lo han cambiado, ¿verdad? Que ha subido los precios Pero hoy ¡Oh, Dios mío! Sí, subieron porque ayer habían dicho que habían subido los precios Para que se haga una idea El full tuning de mi carro me salía unos 6.000 Y ahora me salen unos 23.000 Sí, pero a ver O sea, mira Estamos Una pintura valga 16.000 pavos 10.000, vale 10.000 ¿Y qué quieren que haga yo? Si no os cobro eso Si no os cobro eso Me vienen inspección de trabajo Y nos cargan putas No te lo digo a ti No te lo digo a ti, compa Lo digo en general Que me parece una locura Una locura ¿Quién va a tunear un coche aquí? Pues aquí no En cualquier taller Bueno, en cualquier taller Es que es para todos Madre mía Mira, voy a guardar mi coche en un museo Y no lo veas Si, 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 si 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 Que tengo un poco de prisa Hazlo tú si quieres y pruebas ¿Sabes? Va Ah, o sea Si, repará No, es que él no lo ha hecho Si, si, si Oh, dios mío Ahora me la voy a cuestionar dos veces Para comprarme una camioneta Eh, no Ah, vale Es que como lo vi un poquito levantado Vale, lo vi rojito Sí De verdad no te O sea, te No me No me llego a dar cuenta Hostia, que están mis jefes Hostia Cuidado, cuidado Sí Oblígame Oblígame Esto lo que tienes que hacer es como trabajar más Le ibas a decir Oblígame perro Claro No Me quieres Por el agua Lo siento Lo siento Lo siento Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Sí Estamos cerca Abrirnos, por favor Queremos salir Queremos salir Por favor Podrían abrir Creo que no, podemos salir ¿Te pones la factura tú, Brooks? Luego me explicas cómo Eh, vale De cuánto es Dime cuánto es Y se la pongo Solo una repara Solo una repara Vale, pero cuánto es La reparación Dejame ver Mira, te explico, ¿vale? Escúchame, escúchame Escúchame Abre tu tablet Y sale El tema de emitir factura ¿Vale? Y le Y lo pones Dios mío Voy Ay, 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 me encanta Voy a estresar Te voy a estar aquí A ver Exacto, pero para calcular El precio En la calculadora De la De interna Ok Eh Eh Ay Hombre, voy a usarlas O sea, los mil ordu de mecánica Ya los tengo preparados O sea O sea Vamos a ver Ya vengo Un segundo Sí Ya le voy a pasar la Esté calculando la factura Ay Hicieron el interruptor de la puerta De la ventanilla Coño Creo que el panel Vito A ver La caída al toque Que no falte ¿Eh? Este es el ELEGI 2 O sea ¿Cuánto costaba este ahora? Este me costó No Ahora cuesta 200 A mí me costó 56 Y a mí me lo cobran al precio de 56 Todo lo que hago El ELEGI 1 El 2 es el deportivo ese que es más peor que su botón ¿Cuánto te han cobrado por reparaciones? 300 pavos Y por pieza 150 Por color no sé Tú Cora la que te ponga ahí Baby Eran 600 Pero toma Da igual Que no me voy a poner a calcular ahora Tengo más cosas Ahí tienes Listo 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 ¿Qué te pasa en el ojo? ¿El qué? ¿Qué te pasa en el ojo? Claro yo te aviso ¿Pero por qué llevas eso en el ojo? Es un normal Porque es bobo Me lo encuentro en el piso Y te lo pones Que no se nos contó en el piso Que se lo compró en la tienda Que no se nos contó en el piso Que no te engañes Que se hizo lo que está a mi lado El payaso Y tengo pancita Mira Qué gilipollas Es verdad Es buenísimo Si tienes Adiós mamá Buen servicio Gracias hijo Pasadlo bien Y por favor Todo al margen de la ley Enzo Por favor Y a ti también te lo digo ¿A mí? ¿Por qué me lo dices? Ya estoy practicando A ver que yo sé que vas a hacer Todo bajo la ley Pero es por la broma Vale Vale Avísame Lo que voy a tratar contigo Ya te aviso Venga Chao chicos No, no ¿Qué va? No hemos hecho nada Oli No, os habéis comido la boca Oli ¿Qué tal? Bueno, en algún momento Puntual Eso ha podido llegar a pasar Ven aquí un momento Ulises Se lo va a explicar Se lo va a explicar Te lo digo Para que no tengas problemas Esa pistolera que llevas Con ese arma exhibida Deberías quitártela No, pero Yo puedo llevarla Tiago ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro Al ser el jefe De la Agencia de detectives privados Está todo legislado Y está todo en orden Pero creo que exhibirla ¿No? Lo voy a averiguar mañana Yo soy policía Ulises Lo voy a averiguar mañana Y Dale, ya te digo De todos modos Creo que Si me lo averiguas De lujo Si me lo averiguas De lujo Pero ya te digo Yo de todos modos No, no te lo voy a averiguar No, yo no te lo voy a averiguar Deberías averiguarlo tú Pero yo lo voy a averiguar Para tenerlo claro Y cuando Lo vea en la calle Pues Pedir que la quiten Porque eso es A ver, estás incitando No es lógico Ir con una pistola Exhibida por la calle Pero bueno Si estás convencido Que puedes hacerlo Pues A ver, en principio Ya te digo No hay ningún tipo de problema Pero déjamelo averiguar Pero yo te digo En principio No, no, yo te digo Para llevarla es una cosa Exhibirla es otra Si, si, lo sé Son dos cosas Completamente diferentes Yo me refiero En cuanto a llevarla O sea, yo en principio Lo que No, no Llevarla exhibida Quiero decir En principio No había problema Déjame lo comento Lo Es que no lo has Lo averiguo Soy no está en servicio Un consejo Solo te digo eso Para que no tengas problema Si, si, si Ya lo sé Ya te digo Yo he tenido Reuniones con Joder Con todos los jefes De la policía Y todo Siempre con la pistolera Siempre con todo Y siempre ha sido Todo así Eso sería lo mejor Toma, toma Toma Pa'l suelo Toma Si te metes una patada Sería muy guay Buf, que bien me lo pasaría Date quieta ¿Qué te pasa? 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 Como controlo, eh Date Ay, de mierda ¿Qué pasa, Colorado? Oli Esquiva 3, 2, 1 Es que si Si te pegas tanto Es imposible Gilipollas ¿Qué? Dale, dale Si te pegas tanto Se te pone tan cerca Hola Es que se pega mucho A propósito Vale, dale tú ¿Tú qué tal? Me encantaría ¿Tú qué tal? Ahora, ahora, ahora Yo bien ¿Y tú qué tal? ¿Cómo va el cambio? Pues bueno Hostia No De verdad De verdad Aquí está mi jefa ¿Qué le doy yo por ti? Si te falta ¿Cómo? ¿Qué le doy yo por ti? ¿Estás bien? ¿No te he pegado fuerte? No, no, no No te preocupes Ha sido golpecito Eh, que no Que, a ver Obviamente Bueno, preferiría Estar en otra Otra posición Pero bueno Espero ¿Qué le pasa a este? Bueno Tiempo a tiempo Verás como Tres, dos, uno Además que tú valía ¿Qué? Ay Tres, dos, uno Sí, sí, sí Pero No sabes Esquivo, esquivo Cuando lo hacen mal ¿Sabes? Y yo le hice No, pero yo no entiendo Que has hecho mal Pero bueno A ver A la vez Manual Dos manuales Dos manuales Que tenía que ver Bueno Eh, me dijiste que iba a pagar La reparación de mi moto Ahora A ver Voy Una doble T Bonita ¿Cuánto te ha costado la doble T? ¿Vas a pagar? Eh Salen 600 En el taller ¿Cuánto cuesta repararlo? La llave La llave de estas motos ¿Me escucha? ¿Tienes los papeles de la moto? No Es de mi abuela Ya A ver Si la moto no es tuya Si la moto no es tuya No te la reparo, eh ¿Ah, no? ¿Cómo te la voy a reparar Si no es tuya? Claro Si no tengo los papeles No te la puedo reparar Es de mi tía No te la puedo reparar El corazón Yo te doy algo Para que pase Para el rato Mira ¿Qué va a pasar? Che, pásame tu número Cuando no está en servicio Así salimos Y no Me da un dólar, boludo ¿Qué te pasa? Si para que te doy algo Que escucha Que has cobrado bien Incluso Mañana van a hablar con Max Porque es posible Que tuvieras que cobrar más Un segundo Si también te tenía que cobrar No, no, no Treinta y pico mil Porque cada rueda Se cuenta por una Eso fue lo que le dije a Raven Que es una locura Y me dijo que Todos dijeron que es una locura Que le iban a hablar mañana Vale, vale Si, si no Es una fumada, vaya Es una locura Es algo que no tiene sentido No tiene ningún sentido De hecho, háblalo con Raven Que si lo que no sepa Raven es la hija de Max Si, si Eso si lo sé Entramos allí Me parece demasiado, eh Ya Yo es que vamos De ahora en adelante la reparo Y ya, no le cambio nunca más nada, eh Te quedó súper bonita igual, eh Si, claro Pero ya no le toco nada más Esta es la ladrona que me cobra de más Mentira, me cobra de más No, porque encima te ha hecho descuento Así que no te cajes Ha sido sin querer, eh No Es que como no me lo han explicado realmente Estoy ¿Y tú cómo te llamas? Yo Brooklyn Yo soy Guindilla Un placer, Guindilla Sí, compañero tuyo Que lo sepa Sí, tú Y compañero tuyo Bueno, la verdad Bueno, aquí todos Menos yo, eh Yo soy amiga de aquí De la Forja Vengo muy seguida Hola, amiga de la Forja ¿Cómo te llamas? La Forch Sol La Forge ¿Cómo te llamas? Sol Sol Hola, Sol Un gusto Un gusto Sí, sí, un gusto Yo soy Tiago Un gusto, Tiago Un placer No sé por qué No lo he escuchado muy bien ¿Qué ha dicho? Hola, mami Escucha Estoy mirando cosas en el concesionario ¿Sí? Quiero pillarme una moto Que vale 52 mil Acabo de mirar el precio justo Sí Sí ¿Qué pasa? Checkpoint, Lía, creo Me falta dinero ¿Cuánto? Pues tengo 48 La cosa es ¿Quieres que vayamos a medias con la moto Y el de uso compartido? Toma, no te preocupes Yo estoy Yo no tengo prisa Yo ya te lo dije Ya, pero ¿qué tal? Pues me quiero quedar cero Toma Y el problema doble T ¿Sabes cuál es, no? ¿Cuál? Que va a pasar Sacamos con el puto LG Que desde que se empiezan a comprar La moto esta No tiene sentido que valga tan barato Ya lo sé, ya lo sé A ver, yo te hago esa Y pues ya te digo Ya me compraría yo un coche Y una moto No pasa nada Ya, pero tú me haces esto Y te quedas bien de dinero o no? Sí, no te preocupes por eso Anda Cómprala ya Y yo... Te lo vuelvo a ver un par de días Que no me devuelvan nada Venga Que sí, venga Vale, corazón Adiós Te hago algo Adiós Le voy a dar 15 minutos Y así no se queda muerto Además, él hace dinero rápido Cositas secretas Nadie te ha explicado nada No, nadie me ha explicado nada Pero ya me hago una ideita Como funciona No te preocupes Y esta red, ¿no? Eh, creo que si no estoy segura Eh, sí Bueno, espérate ¿Qué pasó? ¿Estoy muy perdido? Mira Esta es la copi nueva, Brooke No sé si te han presentado Es un primer día Porque no puedes echar un cable Y eso Sí, nada más que me voy como en 15 minutos Tengo algo a la vez A ver, es que ya le he hecho un poco al sistema O sea, que no te preocupes Solamente era que no era consciente Si tenía que poner las cuatro ruedas o no Porque como me parecía Un precio tan alto Pues no estaba segura Sí, a ver Es que Es que es una duda Es que Es que Eso quedó como que se iba a cobrar con una pieza Porque no es probable ni posible Que cambie solo un ring Claro, claro Entonces cuando vienen con las llantas pinchadas Como lo que se les cobra es el neumático Ahí sí le pones uno, dos, tres o cuatro Dependiendo del problema que traigan los neumáticos Vale, sí, sí No te preocupes porque ya lo Eso lo acabo de ver Así que ya creo que lo tengo gestionado Entre las ruedas, las piezas, la pintura Y si no, en zona de mecánica Poner que sea motor, freno, suspensión, transmisión, turbo, armadura o completo Y añadir la reparación del vehículo Vale, el completo es completo solo de mecánica O sea, tú ni una parte Claro, claro, o sea, lo estético es para separado Vale, vale, listo Luego reparación Si el coche viene hecho mierda Y lo vas a atunear Le tienes que cobrar la reparación Sí Sí, pero que venga así fatal Que le falte una puerta Que le falte el capó Que le falte una llanta O sea, tiene que venir súper fatal Para cobrarse Pero si viene Va a ver que un golpecito Es la que rodeaba de... Tú lo valoras Ahora Vale En la mecánica siempre pregúnteles Suspensión y armadura ¿Un mecánico disponible? No solo... Yo voy Espero que lo... A ver, me parece el coche Te mandato el cristal Gracias Listo Vaya, tú reparando un coche Qué cosas, ¿eh? Para qué ¿Qué pasa por encima? ¿Cómo se dice? Es la chica que rodeaba de... Gracias señorita Oye Oli, dime Cóbramelo a mí, dale Vale, este te lo cobro Venga, ya vengo Ay, Dios mío ZR La estética son 700 La que rodeaba de V, chicos Voy a hacer el copybiscuit más rápido Espérate Las moldadoras quedarían sueltas Sí Uy Es que estas las hice yo Por mi cuenta Preparándome para ser mecánica Hice todos estos midu Y me los guardé Y dije, vale, estos me los guardo Por si vuelvo a ser mecánica En algún momento Porque ponerte a hacer misidus Del momento en el que eres mecánica Cuando te llegan 150 personas De golpe al taller Es una locura Es una locura, hermano O sea, es una puta locura De corazón, ¿eh? O sea, de verdad A mí me llega A mí me llega a tocar Rolear todo esto Porque a mí me gusta rolearlo bien O sea, no me gusta rolear Cualquier tontería O sea, si soy mecánica Roleo que soy mecánica No voy a rolear que soy Cualquier cosa, ¿sabes? Y me la traes en gris criminal ¿Cómo me vas a poner? Escucha, como habrán dado Cógelo y ponlo a tu gusto ¿Cómo quedó el vehículo? ¿Si tuvo arreglo? Dime, dime Oye, te lo puedo pagar Te lo puedo pagar en tres veces Tarde, mal y nunca Sí, sí Eh, no Ah, vale ¿Dónde estás vos? Es una buena idea, ¿eh? También te digo Pero no Bueno, esos tres plazos son los mejores Vení, vení acá en los santos puestos Yo estoy acá ¡Qué manera de gastar dinero! Y por dar una patadita a un coche Me he dado cuenta que Qué caros son los muebles Están súper caras las mueblerías Acá, acá en la forja Este taller se llama la forja Sí, se llama la forja este taller Dime, ¿qué muebles? O sea, ir a las mueblerías y ¿Sabes qué? Para comprarlos Y comprarlos para tu casa Sí, para que los lleven 100 dólares cada Bueno Me cuidan para llevar una noche Adiós, adiós Qué criminal Trayéndome esta moto así Por favor Espérate Ponla Completamente a tu gusto Me ha costado un poquito ¿Cuánto es el completo? Sí, pero hoy no No te voy a poner el full tuning Porque sale casi en 30.000 ¿Vale? 11.000 me quedan Por eso no te voy a poner el full tuning No, no El tuning es lo de menos ahora mismo El tuning ya mañana Vamos a ver mucho Pero estéticamente ponla a tu gusto Es que a ti te pega en negro No, no A mí no Ponla a tu gusto Me pensé en robarme un vado Te voy a matar Que no, mamá, que no Es que lo bien que queda Rosa me voy No, hombre, no Es que me gusta mucho la doble T Como para que la lleve Un color que no sea negro O sea, no le pega en nada Llevarla de una forma que no sea negro Al personaje de Sean No le pega Llevarla de otra forma Que no sea completamente negra De corazón ¿Hay alguno disponible? No Pero estoy haciendo Una cosilla Una moto Vaya Vale A ver, ¿dónde voy? Ay, qué gilipollas ¿Cuáles eran las que tenía la Konimoto, bro? Le he puesto Una pieza Pintura Voy a por la segunda pieza Era esta Yo creo, ¿no? ¿Cuáles te gustan? A mí cualquiera ¿Cuáles te gustan a ti? A mí me da igual La quieras poner Estoy diciendo Eso es por algo Ya está, yo creo Son Pintura Una estética Creo no Y las dos ruedas Y ya Voy a poner Pintura Ponerla Espérate Espérate No me acuerdo Como la tenía letra La tenía increíble Igual así Y blanca Y blanca Como Corissa Y la Esta Pues creo que son Dos piezas No Es una pieza Las dos ruedas Que es El escape Las dos Descansa Fernanda Corazón Buenas noches Linda Buenas noches Corazón Descansa Corazón Buenas noches ¿Te gusta así O quieres que le añada algo? Ahora dime la verdad A mí me gusta ¿Te gusta así? A mí sí Es que te pega Es que queda God Para su personaje Queda God Muy negra ¿Sabes? Cuidado Cuidado Aunque parezca que la van a Aunque parezca que la van a robar Vaya ¿Qué pasa? Nada ¿Por qué? Nada Ah vale Soy la once La persona de mama Aquí con el papa Que fuimos cambiando de ropa Mejor es negro la verdad Sí Porque me apretaba mucho la manga Y la solución es Poner Qué gilipo ya Cuando se dio cuenta En la tienda de ropa Fue aún mejor Me lo dijo como el gran allá O sea dice Oye Ya sé cómo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que te ibas a quedar con nada Déjalo así ¿Qué haces bebé? Que no Que no Que no Ya me lo pagas Que tú cobras mucho dinero Ya me lo pagarás Da igual Y tienes que cobrar la casa todavía Que no Que no Que no tengas prisa No tengo prisa para eso De hecho ya me queda muy poquito Escúchame Tengo ya muy poquito O sea me queda muy poquito Ya lo he visto Después me lo enseña Pero que no hace falta Que me quedaba con 5.000 Me quedaba bien en serio Que da igual Que ya me lo pagarás Don't worry No hay prisa Quiero una brook Siempre queremos una brook ¿Qué te pasa chiquito? Estos eran los pantalones Que te decía Y esos eran los pantalones Que te decía Justamente Justo Si es que lo sabía ¿Cómo sabes Que me gustan estos pantalones? Si te lo dije el otro día Me dijiste Me voy a poner los pantalones cortos Y he dicho A ti te pegaría Este tipo de pantalón ¿Viste? Si es que Por lo que sea Sí Son increíbles ¿Y si vamos para allá Que están todos? Y mirando Creo que tengo que reparar algo Tengo que reparar algo Ya estoy listo ¿Cómo que ahí? Ah vale Ahí atrás de la camioneta ¿Qué es eso? Ah Porque estoy sola Sí Ahora en 20 minutos Iba a estar mi hermana En 20 minutos Ya creo que han pasado Por lo menos 15 O los 20 Ya debe estar Pues nada Si quieren vamos por ahí Vamos por tacos Tengo amas Tengo 27 mil dólares Que a mí me llega Vamos Lupita Que le abro y le meto Si quieren Está con Lupita Sí, sí Mi hermano Trabaja ahí Empieza ¿Vas a dormir? No sé ¿Cómo que es? Uy, ¿y eso? Estoy cansado Estoy cansado hoy De verdad Yo creo que voy a hacer lo mismo Yo voy a tener que ir a dormir También Que la cosa está De aquella manera ¿Sabes? Sabes Ya veo Ya veo Ya tengo puerta Hasta mañana chicos Nos vemos Chao prima Bye Bye Adiós Tío Frank, ¿sabes qué dijo Este muchacho Por tu local? Este que está acá A mi izquierda Yo le dije Voy a abrir La taquería Si el perro rojo El que te copió el pelo Dijo De comida A tu negocio ¿Qué cáncer? ¿Dónde eres? Hasta mañana ¿Qué? Quiero Defiendeme Quiero que te defienda ¿Con quién? Dijo De ¿Pero por qué te hizo así? Pero no le haces nada Nada es que nos diga Si sí lo hizo O no lo hizo ¿Qué podríamos hacerle? ¿Por qué hiciste eso? ¿No te gustan los tacos? Si me gustan wey Y comía siempre Pero la última vez que fui Me dio pedorrera Y mi mamá Ah ya sé quién eres ¿Y el Santi? Eh no sé Lo secuestro Eso ¿Vos andabas hoy Con una venda en la cabeza? Antes Te acordé Pero no hables más De mi local Ah no No lo rompo ¿El qué? ¿El qué rompe? A él Fuera de la maldición De Moctezuma ¿Te gustaron? A ver Estaban buenos Pero Me revolvió el estómago Un poquito ¿Un poquito? Pues no aguantaste el chile Cállate a los cinco wey Se aguantó Ah la verdad No me enchilo yo wey A ver si vuelve A mí me consta que el chile Sí lo aguanta ¿Cómo hace plata? No 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 Digo Otro día habías dicho Que no eras alguien Con la masculinidad Fácil Ah pues sí ¿Qué tal está el look corazón? Bien Bien Tranquilo Por ir a ver a mi hermana Que comienza hoy ahí A trabajar en la taquería Así que Bien 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 Sí sí ¿Qué taquería? ¿En la lupita? Sí Es la única taquería Ah pues Ah bueno Nosotros no trabajamos ahí Ah mira Esta es Camila ¿verdad? Él es uno de los dueños Sí un Camila No dueños no En cargada Son las cuatro Che me voy a quitar los del pey De más tarde papi En nada Ya hago la hora What Ahora iba a ir por su ropa Y luego de ahí se iba para la taquería ¿Qué? Es que le vaya súper bien Sí Sí la verdad es que sí Le hacía mucha ilusión La verdad Igual en la taquería El ambiente es muy lindo Tipo se escucha musicita La gente No Monsanto es temporal corazón Bueno nosotros nos criamos ahí cerca Así que estamos acostumbrados Yo trabajaba en el Meccanique Y renuncié al Meccanique Para ir a la hora ahí Hostia que buena sudadera Esa sudadera Sí sí Mucho guapa eh God la sudadera Me encanta el pelo Me encanta Me encanta Me encanta Qué corte es ese güey Low face Vamos guapa no A ver que sale Bueno gente Cuídense Venga listo Hasta mañana No me colientes No me colientes Escúchame ese texturizado Buenísimo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ay Dios Pégame Escúchame Pégame de nuevo Y te gano en el billar Hostia Hostia Mamá Que sepa Que sepa Mamá Que sepa Que nomás me gana Cuando yo meto la bola 8 Si no De lo contrario No me gana ¿Qué bola qué? La bola 8 La bola 8 ¿Qué pone en tu camiseta? You're so golden ¿No? Yes Me lo dijiste tú hoy Luego nos vemos Si Venga Chao Luke Que tenga linda noche Si eres Y papá quería que me pusiera una que decía Easy 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 Doro Tiene un moco Se lo come poco a poco Es el de la niña Escúchame Ya lo hago yo mismo Hola 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 Pues veía en radio Estaba preguntando si me necesitabais Pero bueno No si estoy yo en radio Eh Hola Isma Que bueno que apareces Vas a venir al tenis A ti Te dieron una radio aquí Si me la di Ah vale Entonces Ah ok No se Me quemaste Y pues te Si yo nada No no Es que me tengo que ir en unos minutos Y están los chicos nuevos Así que Son las 4 por aquí No te preocupes Yo las 11 me piro Que así hago una horita Y ya Me quedamos tranquila Ah Si yo también Un ratito más Pues si Pero ellos también Dicen que se van en un ratito Así que no te preocupes Por ser testar Si te tienes que ir Me salgo No te preocupes R Claro Puedes ir tranquila Si si Vale si No te preocupes No pero Cuando tú puedas Ellos Yo creo también En un ratito Se piran Así que no te preocupes Así que no te preocupes Radio a tu verdad ¿Cómo te llamas chico? Mike 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 ¿No tienes radio? No Ay que me dio escalofrío Vale Para conseguirte una Ya les comparto También Sí porque ayer me fui Pero no le quité el teléfono Ni nada Y ahora no sé Listo Pues nada Mañana Estaré más tempranito Que hoy he venido Súper tarde La verdad Sí yo creo que mañana Entré un poco más temprano También Pero daily He tenido diligencias Que hacer Y nada No me da No me da Entrar temprano Yo me voy a cambiar ¿Me puedes reparar el coche? Ahora que ¿Qué coño hacen? Es este Cuando puedas ¿Vale? Claro que sí Primera el sí Es hasta las oposiciones Corazón Esto pasa Y es real Chicos Ay Dios mío Súper bueno Pero hoy le he puesto Todo el día Este Me gusta igual Hoy nada Me va a hacer un fix PJ Porque las pegatinas Se quedan pegadas Claro ¿Qué están haciendo ahí? ¿Me ocupa de reparación? Sí, por fin, si me lo reparas Es claro No quería hacer esto, ¿qué iba a hacer yo? No sé qué iba a hacer Ah, la forma de caminar Estoy sin querer, chicos Se me ha ido Este no era, era... Casual, aquí Enzo, ¿qué haces corriendo de una pa' otro? Me pican los pies Ya te veo, ¿ya? ¿Todo bien? Sí, ¿por qué? No, por saber, como te veas, ahí, quieto Es que... Te espero con tantas ansias, mami Que no me quedo quieto Entienda Mira, viene un pulgoso ahí Que viene un pulgoso Chao Chao Como te digo Que se me ha roto todos los outfits ¿Y por qué? Este está duro, eh Se me ha roto todos los outfits Gracias Vale, te pongo tu factorita, ¿vale? Recuerda que todos los trabajadores Tienen un 10% de descuento Y listo Eso te sale en 270 Ok Tenemos convenio con Mechanique Que es el que está en Mirror Park Y con ellos es el 25% de descuento Para que lo tengas en cuenta Listo Pues muchas gracias Ya está apagada Nada Cuídate, nos vemos Descansa y mañana nos vemos, ¿vale? Perfecto Cuídate Hasta mañana Chao Hasta mañana Ahí va a decirte Me traes Me traes Cojo el otro coche Y vamos Y lo guardo No quieras Eh Venga, va Ah, en el Bahamas Bahamas, 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 Bahamas ¡Ento! Uy Vamos Bueno, en verdad Enzo la trajo pa' acá La moto y la trajo bien ¿La llevo? Sí, lleva la palma Todo chiquito Todo chiquito ¿La llevo? Venga Es que lo veo chocándola 30.000 veces Pobrecillo matándose Es que lo veo Es que lo veo Es que lo veo matándose Lo veo matándose Estoy segura Vale, vamos pa' allá Policía, a esta hora Es 4 de la mañana Como tardecillo Pa' que haya poli Si he dicho en la del Bahamas Por qué estoy dando esta vuelta No estoy entendiendo La verdad Muy bien Es que lo veo en el hospital Es que lo veo Es que lo veo Es que lo veo No sé por qué Lo veo, pero lo veo No sé por qué Lo veo, pero lo veo Mira, ahí viene Lo veo en el hospital Honestamente Urgente Ya me compré un coche de 4 plazas para que lo... Si, pero es mi coche humilde. Si... Que en verdad a la avaricia es un per saco, como digo yo, una moto y un coche es para mi especial. Es eso. Por ahora. ¿Por ahora? Por ahora. Recalcamos. Si, por ahora. ¡Eso! Si, no me entiendo... No se me lo pone perro... Pero.... No se me lo pone perro... No se me lo pone perro... Se me lo pone perro... AY! Me dolió. A ver, en base a este ¿Qué podemos hacer? Tenemos más por aquí A ver A ver Esto es una cosa Esto es una cosa Vale, ahora en base a esto Vamos a ver A ver He visto cosas monas hoy Para Brooklyn Ya sabéis que me cuesta Hacerme outfits Porque quiero que sean muy distintos los unos de los otros ¿Sabes? O sea, no quiero que sea parecida A otros personajes que tengo ¿Qué es esto? A ver A ver Vamos a cambiar un poquito y vamos a ver Ay, ay, ay He visto cosas muy monas Mira, esta es mamá Brooklyn, literal Pues esta es la policía Estamos en un tiempo de Espera Dado que Suspendido a la cadena Y te espera la siguiente promoción Vamos a adelantar Vamos a adelantar Vamos a adelantar Vamos a adelantar Si le quería hacer el outfit Que tenía Corina Y que tenían todos mis personajes Con el La chaqueta negra ¿Os acordáis? Que era código montaña Es importante tener ese outfit Me gusta mucho En general Como queda A ver Buffy Me gusta igual Como queda A ver Voy a cambiar los pantalones Porque quedaba rollo Me gusta ¿Cuál te pongo la deco? Pues bien Ahí está Vamos chicos Tranqui Ha sido chill La verdad Este está nice Vale Este me gusta Y luego de pantalones Le podemos poner una falda Vamos a poner a 500 A ver God eh Igual La hace culazo Honestamente No le puedo cambiar la textura Me gusta eh Si le llegase a hacer Si le llegase a hacer un ¿Cómo se llama? Unos tatuajes en la pierna Queda God eh No me disgusta nada Este pantalón Está God A ver A ver A ver A ver Que tonta A ver A ver A ver A ver Estos pantalones No A ver Unos pantalones De centillos A ver ¿Qué pantalones Barra falda? Me gusta Que lleve Calcetines Pero se rompen Está bien puesto ¿Qué pantalones ¿Qué pantalones Que se rompen Que se rompen No me gusta Vamos a ponerle algo Y ya Por favor Cualquier cosa Sencillito Sencillito Pero me mola A ver ¿Qué tal? ¿Vamos a cambiarlo? ¿Qué pantalones? No me dice No me dice Vale Creo que lo voy a dejar Llegado así Me parece Que Es un casual De verdad Ay Ay, vamos Ya no vamos Sí, que por qué hablas así ahora ¿Cómo? Así, estás hablando ¿Cómo? Chao ¿Qué haces? Debo invertir los 7.000 ¿Pero por qué? Ya te dije, me lo devolvías otro día Ya, pero va a comer ¿Cómo hablé? ¿Cómo hablé? Estás hablando raro ¿Cómo? Rito Rito Se agradece mucho, bebé Pero que voy bien Muy bien, pelo, corazón Muy, muy bien ¿Quieres ver cómo me quedó la casa entonces? No se lo enseña a mi primo al final Pero bueno Mira ¿Cómo hablo, mamá? ¿Ahora? A ver, hábleme un poco más Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces, mamá? Ah, para, ahora sí Estás hablando de mamá ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te dije? ¿Por qué? Para, para, para Que me da la risa Nada, aguanta un poco Para No te puedes reír de eso No te puedes reír de eso, mamá ¿Por qué te ríe? ¿Por qué hablas así? Sí, porque unas cosas son Yo qué sé, mamá Uno cambia, uno va creciendo ¿Qué? Es el Dodu, ¿no? ¿Qué es eso, blu? ¿El Doducen? ¿Puño? ¿Sabes quién es el Doducen? No Y bueno Te caería bien Por lo que sea Es que ganó Argentina Yo me pongo contento Los campeones del mundo ¿Vos a ver? Soy multiacento, mamá Ya, ya, ya lo sé Ya me he dado cuenta Me he dado cuenta Me he dado cuenta Por lo que sea me he dado cuenta Papá Me dijo mamá Que los abuelos son boricuas Ojo Sí Sí, porque me dice padre O sea, mis padres Mi madre Y mis tíos Son borriqueños En verdad En verdad Yo sabía que yo tenía Hola, Saris ¿Cómo estás, corazón? ¿Cómo estás, bonica? ¿Cómo estás, bonica, bonica? Te he echado y menos en rol A ver Mira Me queda por hacer, he hecho lo básico Mira iluminación Y las habitaciones Y todo Mira Si tú supieras Si tú supieras El susto que me pegó hoy La chica que venía a limpiar Estaba aquí sentadita Sí, sí Sí, sí Vino la chica a limpiar Hoy Por parte de la inmobiliaria Vino la chica a limpiar hoy Y estaba aquí así Te lo juro, ¿eh? ¿En serio? Estaba así Estaba así, la señora Casi me me enfato Cuando la vi Oh, sí Ya Mira, tú sabes lo que es Estar contentada Decorando esto Poniendo a la altura perfecta Las mesitas Y el cuadro Girarme y ver Una puta señora Ahí sentada Oh, sí Ya ¿Qué? Muy bien, Saris ¿Tiene el corazón? Sí, sí, sí Ojalá haberte visto la nara No, no, no Una cosa que yo decía Mamita Pero creo que quedó bien, ¿no? O sea, quedó Sináis por ahora Sí Me queda mucho por hacer todavía Pero igual va bien ¿Y Enzo? ¿Enzo? ¡Enzo! ¡Enzo! ¡Que no tengo esperanza todavía! Muy bien Avisa al menos ¿Sabes? Que te vas a duchar Me estoy luchando Vale, ya Ya me he dado cuenta ¡Qué locura! Aquí no has hecho nada ¿No? Ay Es que por ahora ¿No? Por ahora Ay, de verdad Mira que no, eh Brook Ay A ver Este... ¿Qué haces? ¿Qué es lo que estaba mirando? No, mirad 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 ¿Qué? ¿Algo me he puesto? No, lo que estaba mirando ¿Qué? ¿Qué es lo que estaba mirando? Que no, que no Que está todo bien Lito Lito Dame un minuto Es que me encanta dejar aquí a Brookie Y pues nada chicos Hasta aquí el roleto de hoy Ha estado igualmente Aunque ha sido chillen Ha estado Ha estado muy guay La verdad Tengo que ver O sea, voy a ser un día más tranquilo Un día más chill Increíble ¿Qué hago? Es que yo les iba a decir Que se fueran Pero es que no les voy a decir Que se fueran ¿Sabes? No les voy a decir Que se vayan No, yo me voy a ir ya chicos Me voy a descansar Buenas noches Yo ya hago aquí el pecho Y ya está Hice bomba de humo Descansen chicos Os quiero Soy muy usador Y mañana más Me he hecho mejor ¿Con quién os dejo chicos? ¿Está papi? Creo que no está papi ¿Verdad? Creo que no está papá Vamos a revisar un segundo Un segundo Acabo de hacer queer Un segundo Que me quedo ciega Un segundito Que me quedo ciega Vale ¿Quién está chicos? ¿Con quién os dejo? No sé quién está Os puedo dejar con Lucas Z Que es Lucas No sabes Lucas Pero Es el instructor Con el bus Ah, está en directo Está en directo Pues os dejo con él chicos Os dejo con él A ver un segundo No sabía que estaba en directo Vale Os voy a dejar con él Un segundito A ver Os voy a dejar con él ¿Vale? Darle mucho amor Y decirle que Que es el hijo Hijo de El hijo de Brookie ¿Vale? Os quiero ser muy usador Y mañana más Y me sea mejor Descansar Y mañana nos vemos ¿Vale guapura? Os adoro Y nos vemos Adiós Buenas noches Buenas noches Buenas noches Descansen Los quiero Adiós Buenas noches Gracias por ver el video.